Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en Chile para vivir en el marco de la Copa Libertadores de América en este grupo 7, Universidad de Chile y Aurora. Es la presentación de este equipo de Universidad de Chile que va en busca de los primeros tres puntos en condición de local. Del otro lado estará el conjunto boliviano de Aurora que está último en este grupo 7. Hay un marco realmente extraordinario, estupendo aquí en el estadio, Francisco Sánchez, rumoroso. Tras la pausa les propongo la presentación de Juan José Buscalia. Está presentado la Universidad de Chile y Aurora. Pausa y ya regresamos por Fox Sports. Esta transmisión de la Copa Santander Libertadores es presentada por... Telefónica Movistar. Donde está Movistar, está el fútbol. Este jueves, Libertad, que viene de ganar en México, buscará mantener el liderazgo del grupo ante San Lorenzo. El equipo argentino busca la recuperación y la punta. Copa Santander Libertadores. Grupo 8. Libertad. San Lorenzo. Este jueves, en vivo Fox Sports. Yo si fuese hincha de San Lorenzo ayer me iba tirando juguetes. Porque este equipo ayer lo dejó en ridículo a River. Tanto se habló que cómo le iban a marcar a Fabián y con Jonathan no pudo tocar el balón. Levantaron el pie, pensaron en libertad en un momento. Cuando va 5 a 1, uno se afloja, trata de regular y jugar para los costados. Pero obviamente si me vas a elegir a mí, hacerle 7, 8 goles era lo más lindo que había. 90 minutos de fútbol. De lunes a viernes. En vivo. Fox Sports. Este jueves. San Martín de Perú recibe a Falcao, Fabián y Bonanote. El tridente ofensivo de River, que vuelve a ilusionar a su gente. Copa Santander Libertadores. Grupo 3. San Martín. River. Este jueves. En vivo. Fox Sports. Solo se disputaron 12 ediciones. En ambos casos surgieron encuentros fabulosos. Francia y Uruguay se vieron las caras en 1985. Y Argentina-Dinamarca en 1993. Este jueves, Walter Zafarián, en su séptima temporada de Expediente Fútbol, presenta Copa Arteño Franchi y lo perdido. Fox Sports. Excelente. ¿No parezco de 11? ¿Eh? Del negocio de telas. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Es un trabajo en equipo, ¿ves? Vos con tus relatos. Fernando con su talento. Yo con mis patadas. Está mentido del fútbol. Está ahí. Sin joder a nadie. Ahí tiene que estar. Fútbol para todos. De lunes a viernes. En vivo. Fox Sports. Este miércoles, Everton de Chile tiene una parada difícil. El conjunto de su velvía viaja con los goles de Repesano para llevar su triunfo y salir al flote. Copa Santander Libertadores. Grupo 6. Everton. La luz. Este miércoles en vivo. Fox Sports. Sábado de Premier League en Fox Sports. Trece horas. En vivo. Jones versus Genass. Sunderland Tottenham. Quince horas. Peter Crouch versus Anelka. Borsmouth Chelsea. Este sábado, la Premier League se juega en vivo. Fox Sports. Este martes, Deportivo Quito, que evaluó todos sus partidos, busca festejar ante su gente. El pincha de la bruja Perón, quiere dejar atrás a un rival directo por la clasificación. Copa Santander Libertadores. Grupo 5. Deportivo Quito. Estudiantes. Este martes. En vivo. Mañana, en vivo. Libertad San Lorenzo. A continuación, San Martín River. Y a su término, América San Pablo. Amén. Muy bien, retornamos aquí al estadio Francisco Sánchez Rumoroso. En Chile, la Universidad de Chile justamente va a enfrentar a Aurora de Bolivia. Estamos esperando por el inicio del partido, por la salida de los protagonistas. Pero aquí, aquí están, lo anunciábamos en la presentación del partido. El señor, el comentarista Juan José Buscalia. Bienvenido, Juanjo. ¿Qué tal, Rodolfo? Mucha expectativa. Un grande de Chile. Llena cualquier estadio. Y es el caso de la Universidad de Chile. Una multitud para seguir a este equipo que viene de sacar un empate heroico ante el gremio en Porto Alegre. Es cierto, se fue preocupado su entrenador Sergio Marcarián porque no jugó bien el equipo en Brasil. Pero al menos no perdió con un enorme Miguel Ángel Pinto que tapó absolutamente todo. Vamos a compartir con todos ustedes, en la voz de Juan José Buscalia, los 11 del conjunto dirigidos por Marcarián, los 11 de la Universidad de Chile. Así va entonces el cuadro azul. Punto Chileno, Punto Anuelson Cuevas, que va a presentarse como titular en este equipo. Y el uruguayo Juan Manuel Oliveira. Muy bien, así va el equipo local. Ahora es tiempo de compartir, de disfrutar los 11 del conjunto de Aurora. Aurora, se los cuenta Juan José Buscalia. Aurora viene de ser goleado por Boyacachicó en condición de local. Tiene que recuperar puntos de visitante. Así va el equipo del pueblo. Con Dulcic en la valla. Méndez, Eduard Centeno y León Forte sobre la izquierda. Bon Joani, Edson Centeno, Fernández y Hurtado. En la mitad de la cancha, doble enlace. Cardoso y Escobar, un solo punta. Número 20, Paredes. El equipo del gigante, Julio César Valdivieso. Muy bien. La presentación ya está hecha. Universidad de Chile y Aurora. En Coquimbo, junto a Buscalia. Hacemos una breve pausa. La última. Y ya de regreso, el partido por Fox. ¡Vamos! 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 Este jueves, San Martín de Perú recibe a Falcao, Fabiani y Buenanote. El tridente ofensivo de River, que vuelve a ilusionar a su gente. Copa Santander Libertadores. Grupo 3, San Martín. River. Este jueves, en vivo. Fox Sports. Celente, no parezco de 11, del negocio de telas. ¡Vamos! 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 Es un trabajo en equipo, ¿ves? Vos con tus relatos, Fernando con su talento, yo con mis patadas, ¡sos ahí! ¡Sos ahí! ¡Sin joder a nadie! ¡Ali tiene que estar! Fútbol para todos, de lunes a viernes, en vivo Fox Sports. Sábado de Premier League en Fox Sports. El club argentino busca la recuperación y la punta. Copa Santander Libertadores. Grupo 8. Libertad. San Lorenzo. Este jueves, en vivo. Fox Sports. Solo se disputaron dos ediciones. En ambos casos surgieron encuentros fabulosos. Francia y Uruguay se vieron las caras en 1985 y Argentina-Dinamarca en 1993. Este jueves, Walter Zafariad, en su séptima temporada de Expediente Fútbol, presenta Copa Arteño-Franchi. Imperdible. Fox Sports. Este martes, Deportivo Quito, que evaluó todos sus partidos, busca festejar ante su gente. El pincha de la bruja Perón, quiere dejar atrás a un rival directo por la clasificación. Copa Santander Libertadores. Grupo 5. Deportivo Quito. Estudiantes. Este martes, en vivo. Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. La selección Movistar, patrocinada por Sony Ericsson. Donde está Movistar, está el fútbol. Este miércoles, Everton de Chile, tiene una parada difícil. El conjunto de Subeldía, viaja con los goles de Repesano para llevar su triunfo y salir al flote. Copa Santander Libertadores. Grupo 6. Everton. Danús. Este miércoles, en vivo. Fox Sports. De regreso aquí en Coquimbo, en Chile. Estábamos esperando por este gran partido del Grupo 7 de la Copa Santander Libertadores. Con Universidad de Chile y Aurora. Con el árbitro Eduardo Carlos Galeano, nacido en Paraguay. Nicolás Llegros y Oscar Viera son los asistentes que acompañan al paraguayo Galeano. El cuarto árbitro es el señor Eduardo Ponce. Y aquí se viene el conjunto de Aurora. Aquí se viene el elenco boliviano al campo de juego. ¿Dónde están los vestuarios? Allí arriba. Un estadio hermoso, el Francisco Sánchez rumoroso, de los más coquetos que hay en Chile. Habitualmente, la condición de local de la Universidad de Chile es en el Estadio Nacional. Sin embargo, las remodelaciones del célebre Estadio Nacional de Santiago impiden que allí pueda presentarse la Universidad de Chile. El estadio alternativo es el Santa Laura, de la Unión Española, también con la Universidad de Chile. Y es por eso que han tenido que jugar a 460 kilómetros al norte de Santiago. Como es la bellísima ciudad de Coquimbo, muy cerca del balneario de La Serena. He estado allí y realmente La Serena es uno de los balnearios más hermosos que hay en nuestro continente. Hasta allí tuvo que viajar mucha parte del público que hoy tenemos, completando el Francisco Sánchez rumoroso. El resto son hinchas de la Universidad de Chile que viven allí en Coquimbo. La Universidad de Chile tiene hinchas en todo el país chileno. Aquí se viene el conjunto de Aurora al terreno de juego. Con Monjiani, Sentino, Méndez, el arquero, Dulcic. Allí están los suplentes. Se nos vendrá el conjunto de la Universidad de Chile en cualquier momento. Pero aquí, aquí aparece el conjunto de Aurora. Aquí lo tenemos al conjunto visitante. Aquí está el elenco boliviano en el campo de juego. Aparece Aurora en busca de su primera victoria en este grupo 7 de la Copa Libertadores de América. Un marco estupendo, se los marcaba Juan José Buscalia para la presencia de este equipo. El elenco del elenco de Sergio Marcarián, que logró un punto importantísimo en condición de visitante frente a Gremio de Porto Alegre. En esa transmisión estuviste tú, Juanjo querido. Junto a Gustavo, sí. Así es. Se nos viene Universidad de Chile al campo de juego. Nos preparamos para recibir en este magnífico escenario el Francisco Sánchez rumoroso en Coquimbo. Aquí lo tenemos a la Universidad de Chile. Aquí está la U, señores, en el campo de juego. Gran recibimiento de los simpatizantes para uno de los equipos más grandes de América. Y uno de los equipos más grandes, lógicamente, de Chile. En el campo de juego está la Universidad. Aquí está la U. Se van acomodando los equipos. ¿Te parece si compartimos el historial? Se los va a contar Juan José Buscalia. La Universidad de Chile participó en 15 Copas Santander Libertadores. Dos para los bolivianos. La mejor ubicación de la U de Chile fue en la semifinal en el 70 y en el 96. Aurora tiene como mejor participación la actual. Es haber llegado a la segunda fase en este año 2009. Nunca ganó en la Copa Libertadores de América el conjunto boliviano. Un prontuario mucho más frondoso el de los chilenos. La última participación de la U fue en el 2005. Llegó hasta los octavos de final. En el 64 había sido la única participación de Aurora hasta aquí, hasta este año 2009. Es decir, 45 años atrás. En aquella quinta edición vuelve en la edición número 50. La semifinal del 96, recordamos, la perdió frente a River. Sí. Donde finalmente el equipo dirigido por Ramón Díaz logró la Copa Libertadores de América. Recuerdo que Almeida convirtió un gol para eliminar a la Universidad de Chile. Sí, lo dirigía Miguel Ángel Russo a la Universidad de Chile. Enfrente va a encontrar la Universidad de Chile a un equipo necesitado. Que el empate le sirve, pero una derrota por poco lo complica y mucho. Valdivieso, el técnico de los bolivianos, conoce muy bien el mercado chileno, conoce este estadio, jugó en Cobreloa. Roberto Rivas, Humberto Viviani, Darwin Lora, Aldo Gutiérrez, Nelson Sosa, Oliver Fernández y Diego Blanco, los suplentes, los relevos de los bolivianos. Y Federico Gongevani, una de las figuras de los bolivianos, jugó en Deportes Concepción, en Universidad de Concepción y en Huachipato. Así, Caputo, Estrada, Jara, Villalobos, Gómez, Mauricio Gómez, Juan González y Miguel Coronado, el atacante que tiene el conjunto de Marcarián, completan la nómina de suplentes. En condiciones normales, Marco Estrada es titular en este equipo de la Universidad de Chile, vuelve de un desgarro. Es por eso que hoy se presenta por primera vez en el banco de suplentes luego de su lección. En Latinoamérica, no existe otro deporte tan apasionante como el fútbol. En el mundo, no existe otra cerveza tan suave y refrescante como Budweiser. Budweiser, cerveza oficial de la Copa del Mundo FIFA 2010. Muy bien, se van acomodando los protagonistas. Allí está precisamente Julio César Valdivieso. Estuvo en Estados Unidos en el 94. Hubo un nube, ¿verdad? Sí, Estados Unidos en el 94, integrando aquella generación dorada del fútbol boliviano. Hasta aquí, irrepetible. Con el Diablo Echeverria en la cabeza. Claro. Con Platini Sánchez. Truco en el arco. Ese equipo que debutó perdiendo 1 a 0 frente a Alemania. Frente a Alemania, gol de Klinschmann. Marco Antonio Sandy. Bueno, innumerable cantidad de futbolistas que realmente han hecho historia en el fútbol de aquel país. Hoy, Aurora no va a tener a dos de sus zagueros titulares. Vladimir Castellón y Ronald Rodríguez, ambos lesionados. Y además, ante Boyacá Chico fue expulsado Guay Huata. Hoy cumple con su fecha. Muy bien, vamos a compartir la tabla de posiciones. En este grupo 7, Boyacá Chico tiene 3 unidades. Gremio y Universidad de Chile, producto de su igualdad en Brasil. Un punto. Y Aurora cierra sin unidades y con una diferencia de gol bastante compleja. En el debut perdió 3 a 0 frente a Boyacá Chico. Que va a recibir a Gremio el próximo miércoles 11 de marzo. Y el próximo miércoles 18 también de este mes, Boyacá Chico va a recibir al conjunto de la Universidad de Chile. Se van acomodando los protagonistas. Lo viviremos junto a Juan José Bucallia por Foxy para toda América. Es una producción internacional de torneos y competencias. La imagen del árbitro Carlos Galeano, el árbitro nacido en Paraguay. Ahora sí señores, vamos a escuchar el pitazo del paraguayo Carlos Galeano. A vivir, sentir y disfrutar. Van a jugar a Aurora y Universidad de Chile. El fútbol te tiene loco, entra ya a triple W. Ayuda al fanático.com, presentado por Visa. El anticipo era de Seymour. Va devolviendo de cabeza a Méndez. E insiste el conjunto local. Bolivira, la mete para Cuevas. Ay, córner. La termina mandando o saque de arco. Salió decidido Pipino Cuevas, el saque de meta para Aurora. Fue importantísimo Pipino Cuevas cuando ingresó en el complemento ante Gremio para tener la pelota, para intentar herir a los gaullos. Tuvo una buena presentación y le valió la consideración de Barcarián, ahora que está bien físicamente para ser titular. Vos lo viste Arias en la primera llegada, jugando casi como un extremo sobre la izquierda, el número 6. Este hombre que aquí salta. El anticipo era de Rojas la infracción sobre Paredes. De Paredes finalmente en ataque. Le va a pegar esa pelota. Rojas. Vamos sacando uno de los centrales que tiene el conjunto de Barcarián. Fácil para las manos del arquero Dulcic. Vamos sacando el zurdo arquero que tiene Aurora. Le regala la pelota con Trinas. Y Turra. La salida con Olarra. Allí está el primer marcador central. Olarra. Este es Rojas. Levantando el zurdo. Qué mal la devolvió Centino. La pelota ya es... El conjunto chilino. Presionaba con todo Arias. Estaba dominando por el costado en el área. Olivira. La cubra Hernández. La tira para Cuevas. Domina el Pepino. Estaba cambiando violentamente Rojas a la área. El balón se pierde por el fondo. Cuando estamos llegando los primeros dos minutos del juego. Va a pegar esa pelota el arquero Dulcic. De Paoli, póngale tres delanteros a la U de Chile. Hernández, Cuevas y Olivera. Los tres están muy pendientes del ataque. Su condición natural es la de ser atacantes. Y allí se ve bien clarito. Hernández acaso se tira un poquitito más atrás para organizar el juego. Pero llegarán los tres. Vamos sacando de cabeza Centino. Lo podía Arias. Va saliendo con la pelota. Cardoso. Largo envío de Méndez. Lo vuelve de cabeza en la última línea. Olarra ya la va dominando en la salida. Hernández. Largo envío para González. Iturra. La tiene Iturra. Un coario que no prospira. El árbitro igualmente cobra tiro libre para el conjunto chileno. La imagen de Hernández. Solo de lo que acompañan en el ataque a Cuevas y a Olivira. Iturra. Hernández. La salida es con González. Más atrás la va pidiendo Olarra. Allí la tiene Olarra. González. Iturra. Dominaba Cuevas. No llegaba Iturra. Ya la pelota es de Seymour. Va cambiando Seymour. La metida contra el área Arias. Se arroja el zurdo Arias. Seymour. Iturra. Ya es. De Méndez. Largo envío de Méndez. Sale del fondo y corta. Rojas. Le vuelve por un costado. Con Johnny. Se la salida para Arias. La pisa a Cuevas. Seymour. Seymour que mete. Hernández que quiere. Así la va cambiando Hernández. Buena pelota para González. La pide Iturra. Se entrega mal. Con Triras. Ya la pelota es de González. La cobertura de González. La va sacando atrás para Olarra. La pide bien abierto por la izquierda. Rojas. La pelota viene para Rojas. Así está el zurdo. Rojas. Cuevas. Cominando la pelota el paraguayo. Cuevas. Seymour que apaga. Buena mago de Seymour. Y la salida ya por intermedio de Hernández. Se viene el once. En el área pide Olivira. Valón que viene para Olivera. Qué bueno esto. Olivera va para Hernández. Devuelve finalmente Centeno. Hay lateral el ataque. Hay lateral ofensivo para el conjunto de la U. Demasiada movilidad para Hernández cuando sale del área. Demasiada libertad. Se le da a Olivera. Que pivotea con mucha facilidad. No hay presión asfixiante de los bolivianos. Estamos llegando a los primeros cinco minutos de este partido. El centro. El desvío en el camino en Méndez. Y al lateral para el conjunto chilino. Se prepara Arias para lanzamiento. En el área esperan Olivera y Hernández. En el borde lo esperan Cuevas. También se suma y turra la imagen de Arias. Cinco minutos de este primer tiempo. Por Foxy para todo América. Cuevas. Seymour que le va a pegar. Seymour que le pegó desviado. Saque de arco. Las marcas intentan ser escalonadas en Aurora. Pero no están hasta aquí concentrados los jugadores visitantes. Porque miren como van saliendo de a uno. Como siempre hay un hombre que recibe con mucha libertad cerca del área. Seymour era blanco fácil para el pase de los compañeros. De sus propios compañeros. Y nadie fue con el mediocampista central. Que hoy está mucho más liberado naturalmente que en Brasil. No aparece Bon Joanne. Tampoco Centino. Lo sufre el conjunto de Aurora. Que aquí va por la respuesta. La va pidiendo Escobar. La pelota viene para Cardoso. Cardoso. No podía Paredes. Ya sale del fondo. En la última línea rojas. Arias. Va levantando el zurdo. Buena pelota para Pepino Cuevas. Llega Mendes. La va tirando por un costado. La perdía. Cardoso. Falta dice el árbitro. Contra Arias. Tiro libre para el conjunto local. Tiro libre para el equipo que dirige Marcarián. La imagen del arquero Dulcich. El que va a acomodar esa pelota es el número 3. Cuevas. De fondo ustedes observan la preocupación de Julio César Valdivieso. Entrenador de Aurora. Va a sufrir una pelota contra Suaria. El arco defendido por Dulcich. Va Olarra. Va Cuevas y el centro para Olarra. La peinaba el número nuevo. Libera. Se la salida para el conjunto de Aurora. El arquero amagó. Dudó. No salió. Ni se quedó. Peligrosísimo. No cabeceó bien Olivera. Si no pudo haber sacado la ventaja. La Universidad de Chile. La pasión está en el aire. Sebastián Viñolo. Gustavo López. Y Diego La Torre. Fox Sports. Radio del Plata. AM 1030. Va saliendo con la pelota Cardoso. La va jugando para Hurtado. Allí está el 10. Y Hurtado. Buena mago. Falta contra Hurtado. De Contriras. Primer tiro libre. Peligroso. Contra el arco. Que defiende Pintos para el conjunto de Aurora. La imagen del número 10. Hurtado. Será importante para Aurora poder tener la pelota. Para aliviar de esa manera la presión y el ritmo que intenta imponer el cuadro local. En el juego los primeros setes fueron un monólogo. Es cierto. Sin profundidad. Pero la ha manejado siempre. Con mucha libertad el cuadro chileno. Lateral que tiene que realizar el número 10 Hurtado. Ya en el área esperan Paredes y Escobar. La revienta por un costado González. Nuevo saque de costado para el conjunto boliviano. Para lanzamiento de costado otra vez Hurtado. La tiene Cardoso. Mala entrega de Cardoso. Finalmente la marca era de González. Cediendo este nuevo lateral para el conjunto boliviano. El centro viene al área. Despeja. Atento. Olarra. Va a quedar esa pelota Fernández. Posición adelantada del atacante Paredes. Será tiro libre para la Universidad de Chile. Claramente adelantado Paredes. El hombre más incisivo. O al menos en el plan de Valdivieso. El más adelantado. El referente en el área. Cuevas. Insiste Cuevas. Falta contra Cuevas. Qué bien la hizo Pipino. Tiro libre para la U que quiere el primer gol del partido. Por momentos incontrolables Cuevas. Cuando toma la pelota es un jugador muy vertical. Con mucha aceleración. De frente lo espera. El jugador boliviano. Vicenteno es el primer amonestado. Demasiado rápido para que te amonesten a uno de los centrales de Paoli. En casi 10 minutos de este primer tiempo. El conjunto de Marcarián quiere el primer gol del partido. Se desespera el arquero Dulcic. Le va a pegar esa pelota Pepino Cuevas. Hay situación de peligro aquí en Coquimbo. Hay situación complicada para el arquero Dulcic. Le va a pegar Pepino Cuevas. A los 10 minutos puede ser la hora señalada para la apertura del marcador. Estamos por Fox viviendo la Copa Libertadores de América. En vivo por el grupo 7. Va Cuevas por el primero. Está por el arquero y al córner. Buena respuesta de Dulcic. Tiro de esquina para la U. Una barrea no muy nutrida pero bien ubicada. Cubriendo el primer palo. Y una barrea que no salta. Por eso tenía que estar muy pendiente Dulcic de su palo derecho. Y alejó el peligro de esa banda. Sobre 10 minutos. La U quiere el primer gol del juego. En el atardecer de Chile. En el atardecer de Coquimbo. Le va a pegar a Arria. Centro del zurdo al área. Va a volar. La bajaban para Oribeira. La va devolviendo finalmente Méndez. Complementa León Forte. No podía con Triras. Ya la pelota es de Fernández. Va sacando por un costado. En los relevos quedó Iturra. La salida con el arquero Pinto. Otra vez con Iturra. Sabe bien la U. Iturra. Se complicó la vida Iturra solito. Saque la Iturra. Es Rojas quien quedó en los relevos. No era Iturra. Saca Rojas. Muy bien por Rojas. Trabó. Luchó perdió. Le quedó Fernández. Se viene la Aurora por el primero. Qué bien la hizo Fernández. Colocó centro. Va para Paredes. Se vuelve de cabizo Larra. La saca con todo. Ahora sí. El futbolista Iturra. Hace la contra. Comandada por Hernández. Frena. Maga. Engancha. Que viene. Escapó Hernández. Dos por el camino. Genial. Fenomenal. Hernández. Cuevas. Está buscando el arco. Cuevas al arco. Un desvío en el camino. En Méndez. Centro de Arias. Ya la pelota duerme en las manos del arquero Dulcich. Que se le reprocha habitualmente a Cuevas. Que si bien es muy vertical. Que tiene muy buena técnica. Que es muy rápido. Y que tiene también buena visión de juego. Buen panorama. Empieza y termina la jugada a ser solo. No elabora su acción de peligro. Pensando en un pase. En una asistencia. Sino que habitualmente es un jugador demasiado individualista. Y allí se nubló. Luego de que había apilado a un par de rivales Hernández. De que la situación daba para un pase más quizá. Abriendo para la llegada. Por el sector izquierdo. De Arias que va absolutamente en todos los tiros. Cuevas se nubló y le pegó al arco. Eso es lo que debe corregir. No sé si a esta altura ya es fácil de corregir. En un futbolista con tanta experiencia. Como Pipi no puedas. La salida con Sentino. Uno de los amonestados que tiene este partido. El único para hacerle más exactos. Falta dice el árbitro. De Paredes. Tiro libre. La falta de la sufría Rojas. Tiro libre para la Universidad de Chile. La podía Seymour. La recupera Fernández. Allí la tiene Paredes. Para Idis. La juega con Escobar. Se arriba con el sur de Hurtado. Falta contra Hurtado. Correcto. Aquí el árbitro paraguayo Galeano. Cobrando la falta de Contreras. Tiro libre para el conjunto de visitantes. Tiro libre para Aurora. Como puede. Con sus armas. Con sus limitaciones. E intentando como primera meta no desordenarse jamás defensivamente. Aurora va por la réplica. Y tiene esta pelota parada. Creo yo irá al arco. Hay tiro libre peligrosísimo. Contra el arco de Pinto. Sobre todo creo que va al arco porque no imagino muchos jugadores bolivianos pisando el área rival. Creo que imagina bien. Espera Fernández. Pero finalmente lo deja Arara Cardoso. Viene usted. Finalmente. Irá Sentino. Larga carrera del 22. Lo dejó Fernández. El remate mordido. Lo hicieron aquí estos muchachos. Y ahora hay que volver. La recupera Arias. Mete Travi. Ven, si le queda Cuevas. Y ahora hay que volver. Claro. Cuevas que la cambia. Puede estar el gol de Iturra. Llega Iturra. Llega nomás. Se viene Iturra. Acompañan por el área Oliveira. Se equivocó Iturra. Ya la pelota es de Méndez. ¿Qué hizo? Méndez la regaló. Oliveira. Oliveira que mete. Va sacando con lo justo. Fernández. Ya la pelota es de Olarrá. Seymour la va entregando para Hernández. Va levantando Hernández para Oliveira. Atrapa la pelota el arquero Dulcich. Cuando se apura. Cuando vive la pelota. Cuando no busca un pase al mejor compañero ubicado. Desmarcado. La Universidad de Chile le allana el camino a Aurora. Que no la ha pasado tan mal en los primeros 14. La llevaba con la mano Oliveira. El árbitro está cobrando tiro libre defensivo para Aurora. Cuando estábamos llegando al primer cuarto de hora. Muy activo el 10 de Aurora. Hurtado. Participativo intenta ser el eje del equipo desde el sector izquierdo de la mitad de la cancha. Borregaria esa pelota. Eduard Centino. Le volvía de cabeza con Triras. Seymour. Hernández. La va pidiendo el divino a Cuevas. La pelota viene para Cuevas. Y aquí con Seymour. Y otra vez con Cuevas. La va dejando para Rojas. Tiene problemas en la transición la Universidad de Chile. Por eso Hernández y Cuevas tienen que bajar tanto. Cuando la idea matriz por parte de Marc Ariane era otra. Tenerlos más cerca del área. Pero claro. No llega la pelota a tres cuartos de cancha. Tiene problemas en la gestación del juego del conjunto local. La va sacando González. Allí la tira el número cinco. González y la pelota. La pide Contreras por derecha. Pero el balón vendrá seguramente por Oliveira. Pasa primero por Cuevas. La pide Oliveira. Está el primero. No. Lo pasa Oliveira. Saque de arco. Con lo que le cuesta en este tramo del partido a la Universidad de Chile llegar dentro del área. Rival con pelota dominada. Es un duro contratiempo que no esté preciso, que no esté fino con la pelota Oliveira. Es lo que ha demostrado hasta aquí en los primeros quince el delantero uruguayo. Largo pelotazo del zurdo Tulsic. No podía Seymour tampoco Rojas. Ahí falta. Y atrás tiro libre para Aurora. La pelota muere en las manos del arquero Pinto. Sobre calle 17 minutos de este primer segmento. Universidad de Chile y Aurora están cero a cero. Y ahora vivimos por Fox Sports. Viviendo la Copa Santander Libertadores. Lo comenta Juan José Buscaria. Aquí la pelota la tiene. Y Turra con Triraz. Vamos dejando para González. Largo envío de González. El anticipo era de Centeno. Lateral para la Universidad de Chile. Ahí lateral que tiene que realizar con Triraz. Lapida Hernández. Lapida Hernández. La devuelve por un costado. Fernández. Lateral ofensivo. Lateral en ataque para el conjunto chilero. Ya en el área espera. Pepino Cuevas. La viene a buscar Oliveira. La pelota se pierde por el fondo. Será salida para el arquero Dulcich. A ver la Oliveira. Desde atrás hurtado. Pierde la vertical del uruguayo. No bien fraccionado. Largo pelotazo de Dulcich. Despegar.com. Pasajes, hoteles y paquetes en todo el mundo. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. La podría Seymour. La va recuperando. Hernández. Gran pase de Hernández. Está habilitado Cuevas. La tiene el Pepino. En el área espera. Oliveira. Sigue Cuevas que le pega. Ah, la adelantó Cuevas. Lo que le marcaba anteriormente Juanjo Bucallia. El centro viene de Rojas. Atrapa Dulcich. Se queda con la pilota del arquero de Aurora. Así está el grupo Juanjo. Boyacachico con una sola presentación. Ha sacado buenos dividendos ganando en condición de visitante ante los bolivianos. La U de Chile sumados. Gremio de Aurora por ahora una unidad. Los bolivianos sumándole lo que hasta aquí está consiguiendo en el Francisco Sánchez Rumorosa. Falta contra Cuevas. Tiro libre para la U. Lo hace rápidamente Pepino. Cuevas. Va sacando Cuevas para Contreras. Se arrime Iturra. El centro de Contreras a la área. La de Wilbelion Forte. Otra vez Contreras. Mala entrega de Iturra. No puede. Seymour la recupera a toda velocidad Fernández. La pelota ya la va dominando. Jardoso. Cierra o Larra. Le va a quedar ese balón a Hernández para la U. Sigue Hernández. La disputa y luego la pierde. Impecable corto. Lo dice el árbitro paraguayo. Se viene Aurora. Por el área. Pide Paredes. Va sacando Paredes. La pisa Paredes. La pierde contra la marca de Arias. El árbitro indica que rebota último en el nombre de Aurora. Será lateral defensivo para el conjunto de Marcarián. Han sido casi 20 minutos de tenencia por momentos exclusiva del balón de los chilenos. Y para preocupación de Marcarián no han generado una sola situación. Ante de un rival que lo espera, que no tiene mayor compromiso con el juego ofensivo. Aurora tiene como primer objetivo, ya lo marcábamos, no desordenarse defensivamente. Y no lo ha puesto a prueba la Universidad de Chile. Va manejando la pelota Cardoso. Marca con todo. Seymour le va a quedar esa pelota. Hernández. Abastirando Oliveira. Gran pase para Cuevas. Falta contra Cuevas. Otra vez violenta infracción contra el paraguayo. En este caso, la falta la comete León Forte. Tirón libre para la Universidad de Chile. El argentino es Rosario Central. El Germán León Forte que sale muy lejos. Lo empuja. Es rapidísimo Cuevas cuando arranca. Y León Forte mucho más pesado en su traslado. No le queda otra que cometer infracción. Le va a pegar Pepino Cuevas. Casi 21 del primer tiempo. El partido está 0 a 0. Olau quiere el primer gol del juego. Centro de Cuevas. Primer palo va para Oliveira. Abastecando de cabeza a Méndez. Bon Giovanni que no podía. Falta contra Bon Giovanni. La falta era de área. Tiro libre defensivo para Aurora. El futuro es digital. El futuro es AOC. Cargo pelotazo del arquero Dulcic. Vamos sacando para Hurtado. Sigue el zurdo. Hurtado. Escobar. No podía. Paredes ya la pelota. Será de Arias. Lateral para el conjunto chileno. Algo preocupado. Marcarian. No le encuentra la vuelta del partido. El conjunto local. Cuevas. Era Hernández quien la ataca. Para Olarra. Aquí la tiene González. Apertura sobre Contriras. Contriras. Otra vez con González. La van cambiando para Arias. Allí está el zurdo. Arias. Seymour. Hernández. Seymour. González. Obligado con el pie del arquero. Pinto que la revienta. No puede entrar la U de Chile. Mirá donde termina el juego. Juego periférico. Hasta aquí salgo cuando le agarra Cuevas. En cara Cuevas va. Con vértigo. Tocos para Olivero. Otra vez para Cuevas. Le queda Iturra. ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Universidad de Chile! A los 22 minutos y medio de este primer tiempo. Gana la U. Festeja Marcarian. El gol lo marca Iturra. A puro rebote y corazón. Está más tranquilo Marca. Universidad de Chile 1. Aurora 0. El gol es de Iturra. La primera llegada profunda de la Universidad de Chile. Y lo marcábamos acerca de el poder de desequilibrio que tiene este hombre Cuevas. Si él pudiera discernir con mayor facilidad cuándo tocar y cuándo seguir con la pelota. Sería un futbolista de muchísimos años todavía por delante en Europa. Pero Cuevas no siempre potencia las extraordinarias condiciones técnicas que tiene siendo demasiado individualista. Aquí tocó con Olivera. Gran intervención de Olivera para pigotear la pelota. Cuevas casi de rebote lo habilita Iturra que llega a pisar el área de enfrente. El recuperador pisa el área porque no ataca a Aurora y pasa a ganar la Universidad de Chile que tenía más la pelota pero no jugaba bien. Muy bien la hizo Hernández con turno el incluido. Sigue Hernández. Se enconocinó, la perdió, cometió falta el ataque sobre Fernández. Será tiro libre para Aurora que pierde un asiro. Tiene mucho más ataque la Universidad de Chile en los extremos de la mitad de la cancha. Con Arias en la izquierda que con Contreras en la derecha. Esto le posibilita a Iturra liberarse de la recuperación porque además que no atacan los bolivianos. Contreras lo releva e Iturra tiene libertad para pisar el área de enfrente. Por ese detalle llegó el primer tanto del partido con Cuevas, Olivera y lo que ustedes vieron. Va saliendo con la pelota Leónforte. La van dejando para Escobar. Hurtado. Escobar. Fernández. Aquí la tiene Fernández. Entregando esa pelota para Bongiovanni. Sigue Bongiovanni. Adominando Bongiovanni. La va sacando atrás para Méndez. Ya la pelota es del conjunto chilino. La tiene Fernández. Apertura sobre la izquierda para Cuevas que no alcanza a dominar. Lateral defensivo para Aurora. Si hubiera tenido Zurda la dominaba. Si estaba Arias en ese sector todavía la tenía la Universidad de Chile. Centeno y lateral. La pelota viene para Méndez. Devuelve de cabeza Olarra. Muy firme Olarra. Muy firme. Aquí la tiene el autor del único gol. Iturra. Olivira. Hernández. Cuevas. Hernández. El pase muy bueno para Arias. La última en el segundo. Arias para Olivera. El balón que cruza el área. Se ha salvado de milagro Aurora. Insiste con Trinas. Trabilando la pelota con Trinas por el área. Esperan Cuevas y Olivira. También Hernández. Pasa por Iturra. Viene para Cuevas. Sale bien Cuevas. Tocó. Buscó para Olivira. La marca de Centeno. Ya la pelota es de Fernández. Ya le hemos contado las costillas a Cuevas. Bueno, vamos a resaltar lo bueno. Es muy solidario. Se muestra absolutamente en todas. Siempre está pidiendo la pelota para ser el conductor del equipo. Se adelanta Paredes. Se mete en el área Paredes. Tiene el empate. Aurora cierra con lo justo. Rojas. Ya la pelota es de González. Se ha salvado en el conjunto chilino. Había atacado Contreras sobre la derecha. No estaba Iturra para el relevo. Le hicieron el 2-1 Osvaldo González. Y en la primera intención ofensiva de los bolivianos. Mostró falencias defensivas la U de Chile. Arias que la tira por un costado. Quedó sentido Cuevas. Y en estos 26 minutos del primer tiempo. Gana la Universidad de Chile por un gol a cero. Perfectamente habilitado Arias. La pelota va para Olivera. No alcanza a tocar al uruguayo. Del otro lado llega Contreras muy tarde. Fernández con Escobar. Ya la pelota es de Iturra. Largo lanzamiento de Iturra. Corro Olivera. Acompañan Hernández y Cuevas. En la marca está el número 5. Méndez. La pelota ya la tiene Contreras. Insiste la U por el segundo. Centro de Contreras. Va para Hernández. Buscaba a Olivera. Un desvío. La va a sacar Centino. Allí está Edson Centino. La impresión. Y la marca de Olarra. Falta dice el juez. El zaguero central Olarra. Tiro libre para Aurora. La rodilla en la espalda del rival y la infracción. Habrá tiro libre para el conjunto boliviano. Llegando a los 30 minutos de este primer tiempo por Fox Sports y para toda América. Garando la U de Chile por un gol a cero. El gol lo marcó el futbolista Iturra. Está saliendo la U con González. Va levantando González. Balón que viene para Contreras. Por la izquierda se muestra como salida permanente Arias. González. Iturra. Otra vez con González. Buena pelota de González para Hernández. Cierra en la última línea. Centino. Insiste el conjunto chileno. Hernández. Gran pase para Contreras. Tiene el segundo el conjunto chileno. No puede. Iturra remató el arco. Arguias. Y ha salvado Mendes. Va saliendo con la pelota en la última línea. Centino. Le regaló la pelota a Seymour Cuevas. Ahora sí decididamente Juanjo justifica la victoria del conjunto de Marcarián. Que con un poco más de precisión puede sacar claras diferencias en el juego. Porque no es buena la marca de Aurora. No es homogéneo el pressing que propone el conjunto boliviano. Siempre hay un hombre libre del equipo de Marcarián. Seymour. Así está Seymour. La va entregando para Hernández. De primera juega para Cuevas. La va a cambiar hacia el centro Cuevas. Balón que viene sobre la ubicación de Rojas. La va cambiando Rojas. Se la salida para el conjunto boliviano. Cuevas es un futbolista que encuentra su mejor versión cuando está lanzado. Cuando ya está en velocidad. Por eso Cuevas sale constantemente de la zona de gestación. Y se tira a la izquierda. Para recibir allí y llegar en carrera al área. Es lo que hace en el gol. Cuevas llega con ventaja de velocidad ya lanzado. Le gana a sus marcadores. Lo busca a Olivera. Empieza a gustarme el trabajo de Olivera. Pivoteando. Jugando de espaldas. Asistiendo constantemente y aguantando el balón para la Universidad de Chile. Que va a pegar esa pelota. Larra en la salida del conjunto dirigido por Sergio Marcadean. La pelota ya la tiene González. La va sacando González. Hernández que la aguanta. El que llega para dominar es Contreras que la va tirando atrás para González. La van a cambiar para Rojas. Ya la adobina Rojas. Cuevas. A ver qué inventa el paraguayo. Sigue Pipino Cuevas. Va a encarar para adentro a toda velocidad Cuevas. Cuevas. Arias. Del zurdo para el futbolista Seymour. Iturra. Rojas. Cuevas. Otra vez con Rojas. Iturra. O Larra. Amasajeando Larra para González. Es todo el conjunto chileno que gana 1-0. Cuando estábamos llegando a los 30 minutos de este primer tiempo. Estábamos por Fox viviendo la Copa Libertadores de América. En este grupo 7. Este gana la 1-0. El único gol a lo marcado. Iturra. Es una bonita combinación entre Cuevas y Olivira. Seymour. Estaba cambiando Rojas para Arias. A ver el zurdo Arias. Habiendo desvío en el camino. En sentido. Nuevo lateral para el conjunto chileno. Rojas. 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 Aquí Arias. Y aquí Seymour. Buena pelota para Hernández. Que bien escapó Hernández. Tirase la Contreras. Se la tiró a Contreras. No más que no va a llegar. Será salida para el conjunto de Aurora. Que está perdiendo 1-0 como visitante. Para los abonados. La Universidad de Chile informó que va a haber un mes más. Para los abonados anuales. Por este perjuicio que les causa. No tener a su equipo jugando en condición de local. Se viene sentido. Apetido para Paredes. Tiene el empate. Estupenda respuesta del arquero. Pinto. Cuando aparecía solito Cardoso. La posibilidad que desperdice Aurora. Se ha salvado la U. Perfectamente habilitado Cardoso. Cuando lo atacan la Universidad de Chile demuestra falencias. Y aquí va Cuevas. ¿Qué pasó ahí? Y no pasó nada. Dice el árbitro. Cuánto dudó, ¿no? El árbitro. Reventaba Edward Centino. Aquí se ha salvado el conjunto boliviano. De ida y vuelta el partido, Juanjo. A mí me parece que tenía ganas de cobrarlo el árbitro. Cuando se dio cuenta que si cobraba era penal. Lo dudó. Pero salió corriendo como para marcar la infracción. Y se dio cuenta que era dentro del área. Arca muy bien. Y Turra le roba la pelota a Cardoso. Seymour. Arias. Rojas. Rojas mala entrega contra Rojas. Se viene Escobar. Metió buena pelota para Cardoso. Ahora sí. Paredes meta la tráfara. Escobar. El remate al arco desviado. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Saque de arco. Esta es la de Cuevas. A ver, ¿hay infracción o no hay infracción? Tienes ganas de cobrar penal, ¿no, Juanjo? No, no. Para mí no. No pasa nada. Va a pegar esa pelota Pinto. Ante la atenta mirada de Juan José Buscalia. Estamos disfrutando de la victoria parcial del equipo de Marcarián. La tiene Cuevas. Mete para Oliveira. ¿Llegará Contreras? No. Aquí aparece. No ataca Contreras. Fernández. León Forte. Van tirando para Hurtado. Largo pelotazo de Hurtado. Ya la pelota es de González. Ataca mucho más Citurra que Contreras. Citurra arrancando como mediocampista central. Llega al área de enfrente. Marcó el gol. Pero cuando llegan esos centros tan anchos que van de la izquierda a la derecha, le falta a la Universidad de Chile presencia sobre el sector opuesto. Está mirando la pelota en la salida. Rojas. Agua tirando Rojas. La cobertura de Centeno para que la adobine el arquero Dulcic. León Forte. Fernández que perdía ante la presencia de Iturra. Nuevo lateral defensivo para Aurora. Para lanzamiento el zurdo Hurtado. No podía Fernández ya. Marca Iturra. Mete Fernández. Te va a quedar donde Escobar. Fernández. Centeno. Largo envío de Centeno. Devuelve de cabeza Rojas. Me jodía Arias con infracción me parece. Le cometía en falta el número 6. Era tiro libre para el conjunto de la Universidad de Chile. Es Edson Centeno el que comete la infracción. El número 23 mediocampista central no estaba amonestado. Edward Centeno. Edward es el que está amonestado. Número 22. Hay tiro libre para la Universidad de Chile. Estamos llegando a los 35 minutos de este primer tiempo. Ganando la U por 1 a 0. Con gol del futbolista Manuel Iturra. Va sacando la pelota de cabeza. Centeno. Hay falta en ataque. Y habrá tiro libre para Aurora. Hurtado. Cardoso. Largo envío para Paredes. Paredes en el mano a mano con Olarra. Gana Olarra. La tira por un costado. Lateral en ataque para Aurora. Allí está la imagen de Olarra. Impecable está aquí. En lo que va de la primera parte. Valmirando la pelota Hurtado. La va jugando con Fernández. Amarilla, ¿no? El árbitro cobra infracción. Será tiro libre para el conjunto boliviano. ¿Se salvó Contreras de la tarjeta o lo amonestan? Dura entrada, ¿eh? Verés y será amonestado el 22. Queda sentido el 10 Hurtado. Que tendrá esta posibilidad a balón detenido de llegar al empate. De llegar a la igualdad. En el conjunto que dirige Julio César Valdivieso. Hace 36 del primer tiempo. Hay preocupación por parte del arquero Pinto. La imagen de José Contreras. El único amonestado del conjunto chileno. Le va a pegar el surdo Hurtado. Finalmente lo dejaron a Escobar. El centro viene cerrado. La sacaba Contreras. Ya la pelota será de Arias. A pura velocidad el surdo Arias. Buena pelota de Arias. Le queda Cuevas. Solo contra el mundo el Pipino. La va a jugar Pariturra. Sigue Cuevas. Engancha Pipino. Cuevas de surdo. Cuevas. La sacaba Centino. Complementa Fernández. Tenía alternativas de pase Cuevas. Pero no pudo defenderse de la pelota. Estaban cambiando de roja para González. Allí está González. Seymour. Y Turra que perdía. Buena recuperación de pelota por parte de Escobar. Arrebató el arco. Será salida para el arquero Pinto. Está ganando la Universidad de Chile por un gol a cero. En el marco de este grupo 7 de la Copa Libertadores de América. El equipo de Marcarián que cosechó un gran punto en condición de visitante frente a Gremio de Porto Alegre. Y aquí haciendo su presentación en esta Copa Libertadores de América ante su público. Y venciendo un a cero con gol de Manuel Iturra. Allí la tiene González. Va levantando González para buscar a Oliveira. La devuelve León Forte. El anticipo era de Rojas. González. La va a sacar González. La dejó mal. González igualmente. La pelota ya será de Contriras. Falta contra el 22 Contriras. Tiro libre defensivo para el conjunto que dirige Marcarián. Contriras. Hernández. Hernández. Allí la tiene Hernández. La va jugando para la presencia de Rojas. Seymour. Iturra. Juégala por afuera Iturra. La jugó para Contriras. Buena pelota de Iturra para Contriras. Sega Primiro. Hurtado. La va sacando el número 10 Hurtado por un costado. Lateral ofensivo. Lateral en ataque para el conjunto de Marcarián que quiere el segundo. Contriras. La imagen de Contriras para hacer el lanzamiento de costado. En el área esperan Cuevas y Olivira. Al borde pedirá Cortito Hernández. Al rebote Iturra. Cuevas quedó vira. Iturra cortito. Iturra cortito. Cuevas. Abagó. Enganchó. Pegale vos Cuevas. Ni una cosa ni la otra. Y ya la pelota es de Bendis. Seymour que lo puede. Deja seguir el árbitro paraguayo. Seymour que mete y gana. Jugada peligrosa del número 3 Fernández. Habrá tiro libre para la U. Fernández merece la tarjeta. Con la planchita. Sí, tenía razón Seymour. En casi 40 minutos de este primer tiempo. La U quiere liquidar el partido. Garó más cero y va por el segundo. Ya. ¿Por qué no? El centro de Iturra. Lo buscaba Noribira. Atrapa la pelota el arquero Dulcich. Fue buen estado finalmente Cristian Fernández. Nacido en la Argentina. Corre por esa pelota. Fernández. Oliveira. Qué bien la hizo el 9 de Oliveira. Falta contra Oliveira. Tiro libre para la Universidad de Chile. Tiro libre para la Universidad de Chile. Allí está Oliveira que va a tomar posición en el área. Con esta infracción habrá tiro libre para el conjunto de Marcarián. No ha tenido hasta aquí un gran manejo de la pelota parada. Buscando con algún centro. Sí, aquel remate de Cuevas en arranque del partido. Bien tapado por Dulcich. Se tenga feo Larra, Juanjo. En casi 41. Tiro libre directo al arco. Me parece que va Hernández de zurda. Al palo del arquero. Olarra está en la barrera. Para mí va Olarra. Para mí va. Entonces finalmente el 11. Hernández al arco. Nadie se la quita. Contreras al palo por afuera. Va Hernández de zurda por arriba. De zurda. Hernández. Barrera. Tiro de esquina para la Universidad de Chile. Un zurdo y un diestro. Finalmente le dio Hernández. No le pegó bien. Grita la gente, ¿verdad? ¿Usted la escucha? Sí, por supuesto. Le va a pegar esa pelota desde la derecha. Y turra. El centro al área. Golpe de puño del arquero Dulcich. El remate al arco. ¡Oh! Tapó el arquero. Le queda a Oliveira. Cuevas que va. Se ha salvado el conjunto boliviano. No se fue la pelota, ¿eh? Mucha fortuna dominando la pelota Cardoso. La contra comandada por Paridis. La marca era del futbolista Seymour. Lateral del conjunto de Aurora. Me vete Seymour. Va con todo Fernández. Gana el número tres Fernández. No podía Seymour. La pelota en la salida por el interpeño de Edson Centino. La marca y el lateral que le corresponde a Aurora. ¡Lindo ambiente tenemos, Juanjo! Sí. Además que hay una multitud siguiendo la Universidad de Chile que se erige en el líder del grupo con esta victoria. Un empate y una victoria en el grupo que viene hasta aquí más atrasado en el calendario. Así está el grupo siete con esta victoria parcial del conjunto chilino. Miren qué rebote captura el jugador de la Universidad de Chile. Muy atento. Es Arias el que mete ese zurdazo. Mucho más atento que el hombre que tenía que marcarlo a él. O en su defecto, el marcar al hombre para el contragolpe. Era Cardoso. Gran remate de Arias. Buena intervención de Dulcich. Va saliendo con la pelota González. Bien por González. Dos por el camino. Adelantando sus líneas. El número cinco González. Sigue González. Dásela a Contreras de una vez González. Le tiraste un misil. Será lateral para el conjunto boliviano. Marcador central. Elimina uno. Elimina otro. Largar. Claro. Si querés, si sos optimista, andá a buscar al área porque no tenés marca. Pero tampoco sos Beckenbauer, González. Con todo respeto lo digo. Preocupación de Valdivies o su equipo. No encuentro respuesta. A pesar de que tuvo alguna oportunidad para llegar a la igualdad. Fernández. El valor abandona el terreno de juego. El árbitro, Carlos Galeano. Indica que hay lateral para el conjunto chileno. Donde estábamos llegando al final de la primera parte. Con Triras. Lo buscan Olivira. Le queda la pelota. Acuivas. Olivira. Hernández. A ver qué inventa el zurdo. Y Turra. Apertura para la ubicación del número 6. Arias. Este zurdo la juega con otro zurdo. Hernández. Hernández arremata el arco de Cuevas. Bien por Pipino. Saque de arco. Repentización. Así se llama lo que utilizó Pipino Cuevas. Que en cuanto domina el balón tiene doble marca encima. El remate de Cuevas no llega a tocar a los defensores. Ni el arquero. Se fue muy cerquita. Hace un rato largo que la Universidad de Chile domina a voluntad el juego. Sierra Rojas. La va sacando para Olivira. Qué bien dominaba el número 9. Falta contra Olivira. Tiro libre para la U. Me está gustando mucho el trabajo de Olivira. Muy bien de espalda al arco el número 9. Muy bien. Muy bien. Aguanta siempre la pelota. Jamás lo anticipan. La pivotea cuando tiene que pivotearla. La rebota muy bien. Asiste muy bien rebotando la pelota. En un solo movimiento y en un solo toque. Y aquí cuando se da cuenta que tiene libertad. Ataca. Y gana esta infracción para la Universidad de Chile. Ahí tiro libre para los dirigidos por Sergio Marcarián. Llegando al final del primer tiempo. 44 minutos y medio. Con gol de Iturra a los 22. Universidad 1. Aurora 0. El centro viene al área de Contreras. Muy pasado. A las manos fácil del arquero Dulcich. Que pegó mal allí. El zurdito Hernández. Pejaba malo Larra. Me quedará la pelota Fernández. La va tirando al área. Cierra Arias. Iturra. Y Hernández cuando tiene que jugar con la derecha también juega con la derecha. Muy bien. Algo dominando. La ha perdido Oliveira. La salida con Eduardo Centrino. Obligado con el pie del arquero Dulcich. La va a sacar el zurdo largo y hacia adelante. El pelotazo de Dulcich. La sacaba de cabeza Contreras. El rebote último en Hernández. Ahí lateral que le corresponde a Aurora. Hasta el minuto 46 se va a jugar. En esta primera parte aquí en Coquimbo. Desde Chile para toda América. La U le gana 1 a 0 a Aurora. Bon Jovani. La recuperaba Iturra. Le cede la pelota al conjunto boliviano. Malón que viene para Fernández. Allí está el número 3. Fernández. 45 minutos y medio. Se lo termina la primera parte por Fox. Viviendo la Copa Libertadores de América. En este grupo 7 ganando la U de Chile por 1 a 0. Lo comenta Juan José Buscarias. Una producción internacional de torneos y competencias. La marca era de Arias. El lateral es del conjunto boliviano. Allí está Edson Centrino. Adominando Parguidis. La espera Cardoso sigue Parguidis. Falta cuando el árbitro decide finalizar los primeros 46 minutos. Aquí en el estadio Francisco Sánchez rumoroso en Chile. En Coquimbo la Universidad de Chile. Con el único gol de los primeros 45 minutos por parte del futbolista que tenemos en imagen de espalda. Manuel Iturra le está ganando a Aurora por un gol a cero. Les propongo una breve pausa. Y tras los comerciales, lo mejor del primer tiempo. Pausa y ya regresamos por Fox Sports. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo si fuese hincha de San Lorenzo ayer me iba tirando juguetes. Porque este equipo ayer lo dejó en ridículo a River. Tanto se habló que cómo le iban a marcar a Fabián y con Jonathan no pudo tocar el balón. ¿Levantaron el pie? ¿Pensaron en libertad en un momento? Cuando va 5 a 1, uno se afloja, trata de regular y jugar para los costados. Pero obviamente si me das a elegir a mí, hacerle 7, 8 goles era lo más lindo que había. 90 minutos de fútbol. De lunes a viernes. En vivo. Fox Sports. Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. La selección Movistar. Patrocinada por Sony Ericsson. Donde está Movistar, está el fútbol. Este jueves. Libertad, que viene de ganar en México. Buscará mantener el liderazgo del grupo ante San Lorenzo. El equipo argentino busca la recuperación y la punta. Copa Santander Libertadores. Grupo 8. Libertad. San Lorenzo. Este jueves. En vivo. Fox Sports. Sábado de Premier League. En Fox Sports. 13 horas. En vivo. Jones vs. Genas. Sunderland Tottenham. 15 horas. Peter Crouch vs. Anelka. Portsmouth Chelsea. Este sábado. La Premier League se juega en vivo. Fox Sports. Este jueves. San Martín de Perú recibe a Falcao, Fabiani y Bonanote. El tridente ofensivo de River. Que vuelve a ilusionar a su gente. Copa Santander Libertadores. Grupo 3. San Martín. River. Este jueves. En vivo. Fox Sports. Solo se disputaron dos ediciones. En ambos casos surgieron encuentros fabulosos. Francia y Uruguay se dieron las caras en 1985. Y Argentina-Dinamarca en 1993. Este jueves. Walter Zafariado. En su séptima temporada de Experiente Fútbol. Presenta Copa Arteño Franchi. Y lo perdido. Fox Sports. Fútbol para todos. De lunes a viernes. En vivo. Fox Sports. Este martes. En vivo. Copa Santander Libertadores. Segunda fase. 20 horas. Deportivo Quito Estudiantes. 22 horas. Universitario San Luis. 0.30 horas. América de Cali. Independiente Medellín. Este martes. La Copa Santander Libertadores se juega en vivo. Fox Sports. Mientras disfrutan de la Copa Libertadores de América, los pongo en autos de lo que va a suceder mañana por el mismo torneo continental. La presencia, la visita de San Lorenzo Almagro en Paraguay para jugar frente a Libertad. Es un partido importante y que lo jugamos de local. Y todo lo bueno que hicimos en México de traerle esos tres puntos. Tenemos que confirmarlo con un buen partido el jueves y conseguir el resultado. Y bueno, estar más tranquilo si se gana. Son partidos diferentes. Nosotros ahora es otra obligación. Somos locales. En un partido de Copa tenemos que salir ganando. Así que bueno, independientemente de eso, sacamos algunas conclusiones de ellos. Pero no, tampoco dice nada y no es que preocupe ni alarma los goles, ¿no? Escuchábamos a Pauzo en primera instancia. Pauzo juega en el equipo teniendo en cuenta la expulsión frente a San Luis de Cáceres, que siempre ocupa un lugar en la mitad de la cancha. Recordemos que Libertad es el único líder que tiene el Grupo 8. Ganó los dos partidos, uno afuera y uno adentro. Y hasta aquí San Lorenzo Almagro, un y uno. Así que tiene la chance directamente frente al líder, en caso de ganar el equipo que dirige Miguel Ruso, de ser también uno de los que lidera el Grupo 8. Seguimos con la Copa Libertadores de América. Este jueves, San Martín de Perú recibe a Falcao, Fabiani y Buenanotte, el tridente ofensivo de River, que vuelve a ilusionar a su gente. Copa Santander Libertadores, Grupo 3, San Martín, River. Este jueves, en vivo, Fox Sports. Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. La selección Movistar, patrocinada por Sony Ericsson. Donde está Movistar, está el fútbol. Este jueves, Libertad, que viene de ganar en México. Buscará mantener el liderazgo del grupo ante San Lorenzo. El equipo argentino busca la recuperación y la punta. Copa Santander Libertadores, Grupo 8, Libertad, San Lorenzo. Este jueves, en vivo, Fox Sports. Sábado de Premier League, en Fox Sports. 13 horas, en vivo. Jones versus Genas, Sunderland Tottenham. 15 horas, Peter Crouch versus Anelka, Portsmouth Chelsea. Este sábado, la Premier League se juega en vivo. Fox Sports. Yo si fuese Inca de San Lorenzo ayer, me iba tirando juguetes. Porque este equipo ayer, lo dejó en ridículo a River. Tanto se habló que cómo le iban a marcar a Fabián y con Jonathan no pudo tocar el balón. ¿Levantaron el pie? ¿Pensaron en libertad en un momento? Cuando va 5 a 1, uno se afloja, trata de regular y jugar para los costados. Pero obviamente si me vas a elegir a mí, hacerle 7, 8 goles era lo más lindo que había. 90 minutos de fútbol, de lunes a viernes, en vivo, Fox Sports. Fútbol para todos. Solo se disputaron dos ediciones. En ambos casos surgieron encuentros fabulosos. Francia y Uruguay se dieron las caras en 1985 y Argentina-Dinamarca en 1993. Este jueves, Walter Zafarián, en su séptima temporada de expediente fútbol, presenta Copa Artenio Franchi. Este martes, en vivo, Copa Santander Libertadores, segunda fase. 20 horas, Deportivo Quito Estudiantes. 22 horas, Universitario San Luis. 0.30 horas, América de Cali, Independiente Medellín. Este martes, la Copa Santander Libertadores se juega en vivo. Fox Sports. 5 horas, América de Cali, Independiente Medellín. 5 horas, América de Cali, Independiente Medellín. Santander Libertadores presenta el resumen de este segmento. Santander, tu pasión, nuestro compromiso. Un conjunto boliviano que esperó muy atrás y que obligó a la Universidad de Chile a hacer todo el gasto. Vamos al gol, 22 minutos. Donde más le gusta arrancar a Cuevas es desde atrás, tirado levemente hacia la izquierda. Para llegar lanzado, tener el arco de frente, buscar a Oliveira. Por fin soltó bien la pelota cuando tenía que hacerlo Cuevas, no lo hizo muy seguido. Oliveira se la devuelve a Cuevas. Buen primer tiempo al uruguayo. La asistencia de rebote para Iturra que pisa el área y marca el primer y único tanto del partido. Otra vez Cuevas y el remate desde afuera cuando Dulcich se estiraba. Fue todo en la primera parte de la Universidad de Chile. Banco Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores, presentó el resumen de este segmento. Santander, tu pasión, nuestro compromiso. Muy bien, y antes de irnos a la pausa, un consejo. ¿Estás pensando en viajar, irte de vacaciones o comprar pasajes aéreos para cualquier lugar del mundo? Despegar.com, la empresa líder en viajes de América Latina, es tu mejor opción. En www.despegar.com, compras en solo tres sencillos pasos tus pasajes de avión y paquetes de vacaciones con el mejor precio garantizado. Acordate, despegar.com es el punto de partida de tu próximo viaje. Pausa y los segundos 45 minutos. Este jueves, Libertad, que viene de ganar en México, buscará mantener el liderazgo del grupo ante San Lorenzo. El equipo argentino busca la recuperación y la punta. Copa Santander Libertadores, Grupo 8, Libertad, San Lorenzo. Este jueves, en vivo, Fox Sports. Solo se disputaron dos ediciones. En ambos casos surgieron encuentros fabulosos. Francia y Uruguay se dieron las caras en 1985 y Argentina-Dinamarca en 1993. Este jueves, Walter Zafariado, en su séptima temporada de Experiente Fútbol, presenta Copa Artemio Francia. Sábado de Premier League en Fox Sports. 13 horas, en vivo, Jones versus Genas, Sunderland Tottenham. 15 horas, Peter Crouch versus Anelka, Portsmouth Chelsea. Este sábado, la Premier League se juega en vivo. Fox Sports. Yo si fuese hincha de San Lorenzo ayer, me iba tirando juguetes. Porque este equipo ayer, lo dejó en ridículo a River. Tanto se habló que cómo le iban a marcar a Fabián y con Jonathan no pudo tocar el balón. ¿Levantaron el pie? ¿Pensaron en libertad en un momento? Cuando va 5 a 1, uno se afloja, trata de regular y jugar para los costados. Pero, obviamente, si me vas a elegir a mí, hacerle 7, 8 goles, era lo más lindo que había. 90 minutos de fútbol, de lunes a viernes, en vivo, Fox Sports. Este jueves, San Martín de Perú recibe a Falcao, Fabiani y Buenanote, el tridente ofensivo de River, que vuelve a ilusionar a su gente. Copa Santander Libertadores, Grupo 3, San Martín, River. Este jueves, en vivo, Fox Sports. Todo sobre las principales categorías del automovilismo mundial, con las novedades de la industria automotriz, desde autos realizados por especialistas, análisis de circuitos y mucho más. Lo vamos a estar esperando con muy buena imagen. Para todos los fanáticos del mundo tuerca, Rubén Daray conduce a todo motor. Fox Sports. Excelente, no parezco de 11, del negocio de pelas. Va a ser punto, va a ser punto, va a ser punto, va a ser punto. Es un trabajo en equipo, ¿ves? Vos con tus relatos, Fernando con su talento, yo con mis patadas. Está vendido de ver el fútbol. Sin joder a nadie, ahí tiene que estar. Fútbol para todos, de lunes a viernes, en vivo, Fox Sports. Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. La selección Movistar, patrocinada por Sonny Erickson. Donde está Movistar, está el fútbol. Este miércoles, Everton de Chile, tiene una parada difícil. El conjunto de su bel día, viaja con los goles de Repesano para llevar su triunfo y salir al flote. Copa Santander Libertadores, Grupo 6, Everton, Danús. Este miércoles, en vivo, Fox Sports. Bien, estamos de vuelta aquí en el estadio Francisco Sánchez, rumoroso. Estamos esperando por la aparición de los equipos. Estamos en el descanso donde Universidad de Chile está ganando 1 a 0 sobre Aurora de Bolivia. El único gol de este partido lo ha marcado Manuel Iturra. A los 22 minutos del primer tiempo. Hola. ¿Me saluda a mí usted? La belleza chilena presente en las gradas. Allí está el árbitro del partido, Carlos Galeano. Ha tenido un correcto arbitraje, Juanjo. El árbitro paraguayo. Buen marco, lo marcaba justamente, valga la redundancia, en el comienzo de esta transmisión de los seguidores, los simpatizantes de la Universidad de Chile. Cada vez que juegan de local su equipo, y más en esta instancia, en una Copa Libertadores de América. Mirá, no son muchos los equipos en el continente que pueden darse este lujo que hoy se da a la Universidad de Chile. Correrse casi 500 kilómetros y tener el estadio repleto. Esto lo hacen los grandes de verdad. Los que tienen... Flamengo, Boca. Claro, hinchas en todos los sectores de su país. River también. Vamos a ver... Salvenso Almagro, seguramente también. Vamos a ver, ¿qué te parece, Juanjo? La semana de esta Copa Libertadores de América ya ha comenzado esta semana. Con la victoria del conjunto Cacique, de visitante. Gran victoria del conjunto Colocolino. 3 a 1 sobre Palmeiras. Ganó Caracas 2 a 0 ante Chivas y le quitó el invicto en su grupo de la Santa Terra. Están en el descanso, se está jugando en simultáneo. El Deportivo Táchira de Venezuela no puede. Convoca igual a 0 a 0 como local. Y aquí en el Francisco Sánchez rumoroso está ganando la Universidad de Chile 1 a 0 ante Aurora. A ver, en la jornada de este miércoles, más tarde, casi 11 horas de la noche, de Buenos Aires, en la Argentina, Universitaria de Sucre, enfrenta a Cruzeiro de Brasil. Este mismo día también, Sport Recife en Brasil, que le ganó a Colo Colo, se medirá con Liga. Jueves, Libertad San Lorenzo, San Martín River y cierra la América de Cali frente a San Pablo de Brasil. Un solo coadyuvante para asegurar el control en la aplicación de insecticidas y fungicidas. Speedwet Siliconado, su mejor arma para llegar al blanco. Bien, hay una modificación en el conjunto local, en el conjunto chileno. Se va José Contreras a la cancha, el habitual titular Marco Estrada. Aquí se van acomodando los protagonistas. Se vio la cancha Sosa. Se ha retirado de la cancha Cardoso. Cardoso es, o fue uno de los conductores, o intentó serlo. Va a lograr un gol terrible. Ha comenzado el segundo tiempo, lo vivimos por Fox Sports. ¿Qué tipo de fanático de fútbol eres? Averígualo con Visa, entrando ya mismo a www.ayudalfanatico.com. Ya estamos disfrutando los segundos, 45 minutos. En el comienzo de esta parte gana Universidad de Chile 1 a 0. Con aquel gol de Iturra. En la cancha entonces está el número 2, Estrada. Allí está Estrada. Va levantando Estrada para Aria. Ah, remató y la pelota rebota en el arquero cuando había posición adelantada del número 6 Arias. Igualmente reaccionó fenomenal el arquero Dulcich. No es un ingreso más el de Marco Estrada. Contreras no había brillado, estaba amonestado. Y Marco Estrada vuelve de la lesión. Para Marcarián casi que es Estrada y 10 más. Como dijo Maradona de Mascherano y 10 más. Bueno, para Marcarián es su jugador fundamental en la mitad de la cancha. El número 2, que ya metió una pelota interesantísima en su primera intervención. Y Iturra se ha corrido a la derecha. En lugar de Contreras. En lugar de Contreras. Va a tener más ataque quizá por allí ahora la Universidad de Chile. El central que va haciendo Hurtado. La va pisando paredes. Deja seguir el árbitro del partido. Cuando presionaba Escobar y también lo hacía Sosa. Se abre un costado, la va tirando. El central González. La preocupación en el rostro del arquero Pinto. Capitán del conjunto de la Universidad de Chile. Hay tiro de esquina del sector izquierdo. Cortito y lo jugaron rápido en Aurora. Va dominando esa pelota Hurtado. Kevin Aizosurdo. Centro Hurtado. Busca pie atrás. Le queda Sosa. Remató el arco. Será salida para la Universidad de Chile. Pero que lindo le pegó, eh. Abriendo muy bien el pie. El remate es de Bon Joani. El argentino, el número 25. Fino a la izquierda. Sí. Su remate se fue ancho. Pero interesante. Buena técnica para pegarle. Casi dos minutos de este segundo tiempo. Para pegarle esa pelota el arquero Pinto. Arriba va a buscar Cuevas. También Oliveira. La bajó muy bien Cuevas. La jugó para atrás para Iturra. Iturra. Hernández. A ver qué inventa el zurdo. Iturra. Le pasa por la derecha. Hernández que juega de primera. La pelota viene para Seymour. Seymour se corrió además un poquitito a la derecha. Porque había jugado del medio hacia la izquierda en la primera parte. Y ahora Marco Estrada está del medio hacia la izquierda. Por lo tanto tiene que correrse Seymour. Rojas. Es el patrón del medio Estrada. Maneja la pelota desde que entró. ¡Olarra! ¡Olivira! Podía Oliveira. Ya la va sacando del fondo Méndez. Gran pase de primera de Bongioani. Perdía Bongioani. Ya la pelota es de la universidad. Iturra. Adelante y la va a recuperar Boce. ¡Ay! Qué mal falló Seymour. Se viene con la pelota Bongioani. Marca Iturra. Ya la pelota es del conjunto chileno. Iturra. Hernández. Sigue Hernández. Gran cambio de ritmo. Tiene el once. La maneja con la derecha y con la izquierda. Sigue Hernández. Le va a pegar. Hernández tiene la posibilidad de pegar. Le pegó Cuevas al arco. Bien por Hernández. La tiró Cuevas arriba. Será salida para el arquero Dulcich. Nunca quedó perfilado de manera ideal Hernández como para darle al arco. Siempre cuando adelantaba un poquitito la pelota le salía a un rival. Esa marca escalonada le imposibilitó al zurdo poder darle. Lo encontró de frente a Cuevas que no tuvo buena puntería. Largo pelotazo del arquero Dulcich. Estamos llegando a los cinco minutos de este segundo tiempo. Cuevas. La va mirando el exjugador de River. Cuevas. Largo pelotazo de Rojas. Devuelve de cabeza. Edson Centino. Aquí la tiene Fernández. La va tirando Bon Giovanni. Impecable corte. En este caso Deiturra se cruzó la cancha. Mete con todo Hernández. Sigue Hernández. Va Hernández. Falta contra Hernández. Jugada de amonestación, amigo. ¿Tiene Edson Centino el de la infracción? No. Se salvó en este caso. Fue Escobar. Habrá tiro libre para la Universidad de Chile. Ahí está. La infracción del ocho entonces. De tarjeta, ¿eh? Sí, sí. Una falta de infracción. La sacó Barata Escobar. Tiro libre para la Universidad de Chile. Falta de amonestación la del ocho. Le va a pegar esa pelota como cada balón detenido el número once, Hernández. A ver qué hace el zurdito. Vamos, Hernández. Mirá Estrada, mirá vos. Lo amonestan Estrada. De una manera increíble. La verdad que hay maneras de amonestarte. Pero de esta... Amonestado Estrada en la Universidad de Chile. Y además que estoy convencido que no quiere hacer tiempo Estrada. Sino que tiene una indefinición acerca de a quién darle la pelota. Estrada. Iturra. Levanta para Hernández. Se viene Oliveira. Oliveira. Falta contra Oliveira. Fue de Fernández. Otro tiro libre peligroso contra el arco de Dulcich. Ahora piden todas las tarjetas los jugadores de la U de Chile. Hay tiro libre para el conjunto de Marc Arián que quiere el segundo gol del juego. Definitivamente me ha gustado el trabajo de Oliveira. Al goleador le pido goles. De todas maneras, ¿no? Pero se ha movido muy bien de espalda. Ahí una clara infracción de Fernández que está amonestado. Ojo con el 3 de Aurora. Vaya aroma a gol en la noche. Le Coquimbo. La imagen del arquero Dulcich. Lau quiere empezar a liquidar la historia. Lindo ambiente tenemos aquí en el estadio. Francisco Sánchez rumoroso. Le va a pegar el sur de Estrada. Me parece que va a ir para Olarra. Tiene una jugada de distracción. O Estrada al arco. Estrada al arco nomás. Ah, está por arquero Dulcich. Qué bien le pegó el sur de Estrada. Tiro de esquina. Amu y señor del equipo. Entró y se puso el equipo al hombro. Maneja los tiempos. Maneja el balón. Es el patrón en la mitad de la cancha. Hasta maneja la pelota detenida. Otro tiro de esquina. Peligroso. Mucho cuidado que va a Olarra y González. Entra al área. Va para el área. Va. Qué bien estuvo aquí el arquero Dulcich. Otro tiro de esquina. Del sector opuesto. Del sector izquierdo. Es para el conjunto de marca que quiere marcar el segundo. Una salida y una intervención poco ortodoxa. Pero si no se tiraba de esa manera, llegaba el segundo. Porque por detrás. Sí, sí. La imagen de Iturra. Esto es por la comba de la pelota. Él salió a buscar una pelota que luego se le cerró. Le va a pegar el centro. Viene al área de Estrada. No puede Iturra. La recupera Iturra. Y aquí está el segundo Iturra en el área. La saca el córner. Otra vez Fernández. Rebotino de esquina. Otra vez desde la izquierda para el conjunto chileno. Este es el remate de Estrada. El manotazo del arquero Dulcich. Y la pelota que rosa el travesaño. Le quiere pegar Estrada y otro centro. Muy bueno el cabezazo. De Oliveira. Qué cerca estuvo el atacante que le gusta a Juanjo. La tiene Cueva. Espera en el área Oliveira. Sigue Cuevas. Va Cuevas. Va Cuevas. Va Cuevas. Lo monesta. Lo monesta. A Cuevas por simular. Estuvo cerca la gente del conjunto de Aurora. De cometerle infracción y ser penal. Hay tiro libre para Aurora. Amarilla entre compatriotas. No protesta Nelson Cuevas. A ver. No, nada. Lo que pasa es que Cuevas es tan rápido y acelera tanto. Que cualquier jugador o cualquier rival que se le aproxime puede terminar en el piso. Pero no siempre es infracción y no siempre simula. En este caso sí simuló Cuevas. Está conectado Cuevas en el conjunto chileno. Ya había sido protagonista de una acción similar en la primera parte Cuevas. La va sacándose atrás Estrada. Obligado con el pie del arquero Pinto. Capitán del conjunto chileno. Arriba la va a buscar Oliveira. Es la pelota del arquero Dulcich. La van a buscar a Paredes. Al rebote va a buscar Escobar. La va sacando otra vez de cabeza González. Falta en ataque sobre González. Habrá tiro libre para la Universidad de Chile. Algo preocupado ese hombre, Julio César Valdiviso. Sus dirigidos caen 1 a 0. En condición de visitante el conjunto boliviano no puede con el conjunto chileno. El envío largo de Larra. Esta quita de Oliveira muy bueno. Lo buscaba a Seymour. Ya la va devolviendo Centino. Lo va sacando González. Estrada. Buen dominio del balón del zurdo. Gran categoría de Estrada para jugar con Rojas. La va sacando Arias. Hernández. Estrada. Gran pase de Estrada. Allí está Arias. Va a hacer gol de Oliveira. Centro para Oliveira. Devuelve Centino. Lateral en ataque para el conjunto chileno. Entró bien Estrada. Volvió bien de la lesión. Allí está Estrada de cabeza jugando la pelota. Para Hernández. Qué bien la hizo Hernández. Alta contra Hernández. Juega bien también el once. Tiro libre para la Universidad de Chile. Es el Lobo Ledesma de San Lorenzo Estrada. Él que maneja los tiempos. Tiene muy buena técnica. Desde la posición del mediocampista central es el conductor del equipo. Hay tiro libre para el conjunto que dirige Marcarián. Ya se asoma en el área Olarra. También lo hace González. En los relievos claro quedó. Seymour le va a pegar el zurdo. Estrada. Qué buena pelota al área. Va para Oliveira. Se molestaban entre Oliveira y Olarra. Habrá salida desde el arco para Aurora. Arca carrera del arquero Dulcic. Llegando a los 10 minutos. De este segundo tiempo por Foxy para toda América. Devuelve. Atento Arias. La va sacando del fondo León Forte. La va cambiando hacia adentro Escobar. La salida es con Hurtado. Argo su rodazo de Hurtado. Devuelve de cabeza el impecable Olarra. Arias. Cuevas. El taquito de Arias. La domina Cuevas. La marca es de Fernández. La falta es de Fernández. Lobo tiro libre para la U de Chile. Era Escobar quien cometía la infracción. Esperamos por el gol de Oliveira en el área. El centro viene el área de Rojas. La mató muy bien Oliveira. Sigue Oliveira. La va sacando atrás para Hernández. Buscará el remate al arco. Lo esperará Iturra. La pelota viene para Iturra. Que bien se la quería intentar llevar por un costado Seymour al córner. Sí señor al córner la envía León Forte. Luego tiro de esquina. Cedido por Centeno para el conjunto chileno. Desde que ingresó Estrada en el partido es un monólogo de la Universidad de Chile. La preocupación de Valdivieso viene por ese lado. Tiene que conformarse Aurora con que no le marque en el segundo. Pero su equipo tiene que empatar. A los 11 minutos puede estar en el segundo. Se entra el área. Va Dulcín. Facha el arquero. Lo tomó en el área. Le queda Cuevas a colocar. Cuevas a colocar. Tiene el segundo Cuevas. Se ha salvado Aurora. Saca y del arco. Se lo sacó muy bien de encima al arquero Cuevas. Porque es claro tiene una enorme ventaja el arquero. Dentro del área puede jugar con sus manos. Lo tenía muy cerca en su espalda. Cuevas con su habilidad. Con su rapidez. Cuevas sabe que si no remata de zurda rápidamente Dulcich iba a neutralizarlo. Ahí lateral defensivo tiene que realizarlo Rojas. Rojas para lanzamiento. La peinaba a Oliveira. Le queda Cuevas. A ver que inventa el petizo. Va Pepino. Ya la pelota es de León Forte. Aguantando el ex Rosario Central. La marca es de Oliveira. El desvío de León Forte. Y el nuevo lateral que le corresponde al conjunto de Marcarián. Ya lo hacía rápidamente Arias. Gran pase de Cuevas para Arias. Pide Oliveira en el área. Marcarián Hernández. Le queda Aiturra. Remate que está en segundo. La colita salvadora de Hurtado. Para mandar la pelota al corner. Tiro de esquina para la Universidad de Chile que acaricia el segundo. Para pegarle esa pelota el zurdo. Estrada. El centro de Estrada. Sale Dulce. La pelota quedaba en la puerta del área. Finalmente Cuevas. La tira por arriba. Saca el arco. Pero Cuevas le pegó para arriba la pelota. Mirá esto. Increíble. Si era un defensor quizá la metía en contra. Aquí se viene Aurora por el empate. La tiene Escobar. Domina. Coloca el área. Va para la ubicación de Sosa. No pasó absolutamente nada. Será salida para el conjunto chilino. Lo jaló, dice usted. A ver. A mí no me pareció. Jalea de Durazno. No, nada. Nada, nada. Absolutamente nada. La salida para el arquero Pinto. Allí está el capitán. Corre Hernández de derecha. Bien por Hernández. Saque de arco. La pasión está en el aire. Sebastián Viñolo. Gustavo López. Y Diego Latorre. Fox Sports. Radio del Plata. AM 1030. Vamos sacando de cabeza. En el anticipo Larra. Va saliendo del fondo. Eduard Centino. La entrega. La recupera Oliveira. Gran pase de Oliveira. Intercepta. León Forté. El anticipo irá. De la izquierda. De Rojas. Estrada. Sale jugando. Con mucha categoría Estrada. La va a jugar para Cuevas. Que viene. Escapa Cuevas. Sigue Cuevas. La marca es de Cobar. Estrada. Vaya por derecha Estrada. No se complique por la izquierda. Vamos. Muy bien. Por el otro lado. El centro viene para Oliveira. La va a sacar por un costado. Hurtado. El lateral. El ataque para la Universidad de Chile. ¿Siempre le hacen caso así los jugadores a usted? Sí. A veces no. Y Turra. No sería tan fácil. Claro. La pelota. Abandona el terreno de juego. Hay lateral defensivo para el conjunto boliviano. Lo hacía Hurtado. Falta. De Seymour. Tiro libre para Aurora. ¿Cómo hace Aurora para herir a la Universidad de Chile? Alguna salida en falso de algunos centrales. Algún error propio. La Universidad de Chile tiene debilidades defensivas. Quedaron expuestas en Brasil. Y también alguna réplica tibia. Pero que le alcanzó a Aurora para darse cuenta que la Universidad de Chile no es infranqueable. El tema es que no le vimos las manos a Pinto esta noche. Pinto que tuvo horas extras en Porto Alegre. Hoy está sentado en el área y no ha tocado la pelota. Estrada para Hernández. De Hernández jugando buena pelota para Seymour. Aquí la viene manejando. De Iturra en el área. Espera a Oliveira. Meteos para Oliveira. Enfrenta el arquero. Desbordó. Tiro centro con Oscar. Va Cuevas. De cabeza al córner. León Forte. La pelota sigue en el juego. Le queda a Estrada. Insiste Universidad de Chile. Estrada. Tiro de meta. Para mí había falta de Cuevas sobre León Forte cuando va a buscar el rebote. Este es Oliveira. Bien Dulcich que no le comete infracción. Oliveira rápido para meter al petón en el segundo palo. Cuevas llega forcejeando con León Forte que le gana de cabeza. La Universidad de Chile cuando puede o cuando se lo propone encuentra muchos lugares como para atacarlo al rival. En las espaldas de sus mediocampistas. Fernández y Edson Centeno. El tema es que la diferencia sigue siendo de un solo gol. Aunque futbolísticamente hablando esta noche la Universidad de Chile ha acumulado méritos para sacar mayor diferencia. Se adelanta Bonjoani. Sigue Bonjoani. Vamos Bonjo. Mete y recupera finalmente Rojas. Y aquí se viene Arias. La pelota es comandada por Cuevas. Domina Pipino. La bandeja entra para Hernández. Cerca del área ya espera el futbolista Oliveira. La pelota viene para Iturra. Allí está Iturra. Qué bien la hizo de Taquito. Jugó Seymour. La pelota viene para Hernández. La va sacando para Estrada. Sí, le va a pegar el arco. Estrada al arco. Atrapa la pelota de Larquero Dulcich. La respuesta inmediata de Larquero. La va a buscar a paredes ya la pelota. Es de Olarra. Vasalín de Iturra para la Universidad de Chile. Todo de la Universidad de Chile. Todo. Está muy cómodo en el partido de la Universidad de Chile. No le genera ni una preocupación ya a Aurora. Como si lo había hecho en la primera parte. Estrada. La salida con Olarra. González. Aquí la tiene González. Vasalín de González. La pelota viene para la ubicación de Seymour. Hernández. Mala entrega de Hernández. La recupera Fernández. Ya la pelota es de Aurora. Fernández. Monchio Ani. Hurtado. La va jugando hacia adentro Hurtado. Ya la anticipo. Es impecable de Olarra. Ha jugado un gran partido de Olarra. Insisto. Falta contra Hernández. Marca el árbitro paraguayo. El señor. Carlos Galeano. Tiro libre para la U. Iturra. Autor del único gol del partido. Estrada. Gran cambio de frente de Estrada. Fenomenal. Le escapa la pelota de manera increíble a Arias. Lateral defensivo para Aurora. Despegar.com. Pasajes, hoteles y paquetes en todo el mundo. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Va saliendo con la pelota Fernández. Devuelve de cabeza atento González. Ya la pelota es de Arias. Rojas. Se juntan los zurdos. Va levantando Rojas. Gran pase para Cuevas. Qué bien la hizo Pipino. Dásela a Oliveira. Dásela a Oliveira. Pégale vos Pipino. Pipino, Pipino, Pipino. ¿Dónde vas Pipino? Iturra. Seymour. Para la entrega de Seymour. Devuelve de cabeza Edward Centino. El anticipo irá de Estrada. El centro es de Arias. Buena pelota para Oliveira. La bajó Oliveira. Bien falta. No pasó nada. La va sacando Fernández para Aurora. Así quedó tendido. El atacante número 9, Oliveira. El árbitro detiene el partido. Para que atiendan. Para que asisten al atacante chilino. Esto pasa a los 20 minutos de este segundo tiempo. Hay un codo en la cara de Oliveira. Que hace que esta jugada tenga que haber sido marcada como penal. Y la penal. Codazo en el rostro del uruguayo. Clarito. Se viene una nueva modificación en la Universidad de Chile. Marcarián está conversando. Con Villalobos. Con Villalobos. Delantero. Chincilla. Cuevas. Siempre muy individualista Cuevas. No puede encontrar alternativas de pase cuando las hay. Y eso hace que el peligro que genera su habilidad termine diluyéndose. Yo creo que puede llegar a salir Hernández. Adominando la pelota. Arias. La va jugando con Estrada. Que bien juega Estrada. Gran pase de Estrada. Para que corra Cuevas. Al córner. La va sacando Edward Centino. El lateral que le corresponde al conjunto. Que dirige Sergio Marcarián. Y que gana un asigno. El lateral es para la Universidad de Chile. Se prepara Villalobos para ingresar. Veremos quién se va. Ya ingresó Estrada. Por Contreras. Allí buscaba justamente la pelota Estrada. Balón en juego. Estrada. El lateral será para el conjunto chilino. La hizo rápidamente Estrada. Balón para Hernández. Se mete en el área. Al córner le va. Saqueando Centino. El capitán que tiene en los puntos de Aurora. Tiro de esquina para la Universidad de Chile. Mirá vos. Entra Villalobos y se va Rojas. Saca un marcador central. Y pone un delantero. Naturalmente que va a seguir marcando con... Con tres. Con tres. Bajará Arias. Es lo más probable. No, se va Cuevas. Mirá vos. Ah, se va Cuevas. No el tres es, sino el tres. Bueno. ¿Cuándo paga la cena de Pavolito? No, no. Muy bien. Bueno, no había muchas variantes, ¿no? Era o Hernández o Cuevas. El centro viene al área. La va sacando de cabeza León Forte. El anticipo es de Arias. Hernández para colocar el centro. El centro viene al área. Busca volar. La pelota le va a quedar a Hernández. Algo cansado, Hernández. El centro de Hernández al área. Dulcich. La ansiedad es casi afuera de la copa si no ganas de local. Se fue Fernández cuando intentaba desde lejos de Zurda. Hurtado la pelota da en la marca de Seymour. Tiro de esquina para el conjunto de Aurora. A la cancha Diego Blanco con el número dos. Ya no está Fernández. El centro viene al área. La va sacando de cabeza Arias. E insiste Aurora. Se desespera González en la marca. También Villalobos. Va levantando Escobar. Malentría del ocho. Y agarrate aquí de contragolpe. Valdivieso le habla al entrador de Aurora. Porque si la hacen bien la Universidad de Chile. Puede cantar el segundo. El pase muy largo de Villalobos. Va a correr Iturra y va a llegar en el área. Espera Oliveira. Iturra. Sigue Iturra. Sáquela para atrás Iturra. Muy bien Iturra. Hurtado al córner. Tiro de esquina para el conjunto de marca. Interesante Hurtado. Hace toda la banda. Tiene criterio para defender. Tiene habilidad. Es rápido. Es ágil. Es inteligente. Buen partido del 10 de Aurora. Habrá que ver si Méndez se suma a la mitad de la cancha. En Aurora. Y Blanco juega en la saga. Un centro muy pasado. Que se pierde por el fondo. Se la sale. Y da desde el arco para el conjunto de Aurora. El futuro es digital. El futuro es AOC. El pelotazo largo de Dulcic. El arquero argentino que tiene el conjunto boliviano. La peinaba Oliveira. Mete Hernández. Pierda Hernández. La recuperaba Edson Centino. La va dominando Hurtado. Edson Centino. La juega para Edward Centino. Allí está Méndez. La regaló Méndez. Le queda la pelota a Seymour. No podía Seymour. Insiste Aurora. Bon Joani. Manejando la pelota. La pierde solito. Paredes. Ya la tiene González. Va levantando a González. No podía Oliveira. Ahora sí va a poder. El taquito de Oliveira. La perdía Hernández algo cansado. Ya la pelota es de Aurora. Mete Turra. Le queda Escobar. La domina Sosa. La tira larga Sosa. Llega primero para dominar Olarra. La va sacando con mucha categoría Olarra. Igualmente el pelón abandona el terreno de juego. El lateral era Rojas quien la tiraba por un costado. El lateral es para el conjunto boliviano. Allí sí está Olarra. Va sacando de Zurda. Corre Oliveira. Gana Oliveira. Con la manito y con la infracción del número dos, Blanco. Ahí tira Oliver para el conjunto chileno. Ya la tiene Iturra. Hernández. Se viene Hernández. Lo puede pasar por encima del número cinco, Méndez. Ya la va a sacar Méndez. Blanco. Allí la tiene Diego Blanco. Falta contra Méndez. Tiro libre marca el árbitro. Es para el conjunto boliviano de Aurora. Tenemos 26 minutos de este segundo tiempo. Estábamos por Fox viviendo la Copa Libertadores de América. Está ganando la Universidad de Chile por un gol a cero. El gol lo marcó los 22 del primer tiempo. El futbolista Manuel Iturra. Cortaba el impecable corte de Estrada. Arias. Oliveira. Estrada. La va a cambiar por la derecha. Se proyecta Iturra. La espera en el área. Villalobos y el centro va para Oliveira. Y al córner la va sacando con lo justo. El futbolista Eduard Centino. Luego tiro de esquina para la Universidad de Chile. Aurora sigue siendo con León Forte, Eduard y Méndez en la última línea. Bon Joani, Edson, Centeno, Blanco ahora en lugar de Fernández y Hurtado sobre la izquierda. Ay, tiro de esquina para el conjunto. Chilino. El centro viene de Estrada. Sale el arquero Dulcich. Atrapa la pelota del portero argentino. Sosa y Escobar son el doble enlace. Y Paredes en la ofensiva para hacer lo que puede el 20. Allí va justamente Paredes. La tira para Sosa. Quiere meterse en el área. No lo puede conseguir porque González le corta el camino. Tiro de esquina para Aurora. Que va por el empate. Sosa ha volcado mucho su juego desde la izquierda hacia la izquierda. Ha tenido muy poca incidencia desde que ingresó a los 46. El centro viene al punto del penal. La va sacando de cabeza Seymour. La va dominando con mucha categoría. Hernández la va devolviendo. Y Turra. El pase no va a llegar para Villalobos. Lateral de Aurora. Hasta aquí viene Sosa. Mala salida de Leónforte. Lateral para el conjunto chileno. Así está la tabla, Juanjo. U de Chile ahora es líder en dos presentaciones. Una victoria y un empate. Boyacá, Chicoy y Gremio jugaron un solo partido. Tienen tres y un punto. Aurora hasta que ha perdido en sus dos presentaciones. Hernández. Estrada. Se juntan los zurdos. Estrada. Villalobos. La tiene Arias. El centro de Arias va al área. Va a buscar esa pelota. Villalobos. Le quedará a Oliveira. La saca con lo justo Méndez. E insiste en Universidad de Chile. Iturra. Villalobos. Buena pelota para Iturra. Así va el gol de Oliveira. Centro al área. Va para Oliveira. La saca con lo justo Centeno. Ya la tiene Hurtado. La va sacando Díez. Hurtado. Impecable anticipo de González. La pisa muy bien. Estrada. Alta contra el número dos. Tiro libre para la U de Chile. Me quedé pensando en Cuevas y su salida. Tuvo todo para ser figura en este partido. Y terminó quedando en la nada. Reemplazado. En medio de la indiferencia del público local. Porque no tuvo la conducción que hubiera necesitar. Necesitado en los momentos determinantes del partido. Más allá de que fue importante en la jugada del gol. Fue el actor principal. El centro viene de Estrada. La área. Quedó sentido. Un futbolista de Aurora. Creo que sí, señor. Edward Centeno. Habrá salida para el conjunto visitante. Marcarián lo conoce muy bien a Cuevas porque estuvo en aquel proceso de la eliminatoria 2002. Aunque Marcarián luego no dirigió al seleccionado paraguayo en Corea-Japón. Recuerden que faltando seis meses tuvo problemas, diferencias con la dirigencia del fútbol paraguayo. Y ya se ha de Maldiris hizo cargo del equipo. Pero Cuevas estuvo en aquel mundial y también en la eliminatoria. ¡Va a Villalobos! Patrón para la pelota el arquero Dulcic. Los tres terminaron golpeados. A ver. Villalobos le adelanta. Le cruzan el brazo. No hay infracción. Y Dulcic termina golpeándose contra el propio Edward Centeno. Que todavía está dolorido. ¡Bien sobre lo que tienen. ¡Bien sobre lo que tienen, со BBQ! ¡Bien sobre lo que man evolve. ¡Bien sobre lo que tienen. ¡Gracias! ¡Gracias! Pecho queda corto el pase de Arias, la recupera León Forte, ya la tiene Escobar Hurtado, se adelanta Aurora por el empate Hurtado, la va dominando el zurdo La pelota rebotaba casi en la carita de Seymour, la vuelve a tomar Blanco Hurtado, la marca de Iturra, le queda a Seymour La juega para Oliveira, de primera para Hernández Ya pasa por Estrada Villalobos, cambia el ritmo Villalobos, va para Oliveira Cierra el capitán Eduardo Centeno La va sacando Centeno La vuelve a tomar Arias Allí está el zurdo, Arias en el centro, va para Oliveira La pelota de la pierna de Itzich, ya la juega con Blanco La salida con Méndez Blanco, allí está Diego Blanco Se escapa la pelota Sosa La imagen es de Paredis Y el lateral que le corresponde al conjunto chileno Al lanzamiento de Gustavo y Turra Ingresamos a jugar en los últimos 10 minutos de este partido Está saliendo con la pelota Seymour, Hernández, Oliveira Sigue Oliveira, bien por Oliveira, pégale que está el segundo, Oliveira Atrapa la pelota el arquero, Dulcich Jugando bien Oliveira Merece un gol del uruguayo para coronar una muy buena actuación Si hace un gol Oliveira, lo pongo en el podio Yo soy partidario de que si un partido termina 1 a 0 No tiene demasiadas situaciones de peligro como este La figura se le doy al autor del gol Protagonista de la acción más importante Que es Iturra, este hombre Falta contra el mencionado Manuel Iturra Pero libre defensivo de la Universidad de Chile Pero me gustó mucho el uruguayo Oliveira Al que le falta Meter el gol Nada más y nada más Un bolsito de Oliveira lo transforma en la figura Le va a pegar esa pelota el arquero Miguel Pinto Le va a quedar esa pelota Hernández Vamos a quedando Hernández Iturra Hernández en el área, espera Oliveira Hernández, el centro de Hernández Va para Oliveira Devuelve de cabeza Sobre un costado León Forte Tiro de esquina Cedido por León Forte para el conjunto chilino 10 minutos para el final del partido Sube nuevamente Iturra Espera en el área, Olarra Le va a pegar el zurdo Estrada Al rebote va González en el centro Remata el arco y ya lo vamos a gol ¡Gol! 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 ¡Universidad de Chile! A 10 minutos del final A los 35 minutos de este segundo tiempo Le quita el partido del conjunto de Marc Ariad El gol lo marca Villalobos Universidad de Chile 2 Aurora de Bolivia 0 Villalobos el autor del gol ¿Cómo se puede marcar tan mal? Un equipo que marca en zona en la pelota detenida Pero que deja una de las zonas más importantes libre Sin marca Es increíble realmente No hay marcas personales Solamente sobre Oliveira Que se mueve muy cerca de la influencia Del arquero Dulcich Supera la línea de lo que pueda llegar a ser Dulcich esa pelota Va a donde está ubicado Villalobos Que no tiene marca Es cierto, Estrada tiene una gran pegada Y se la puso en el botín derecho Pero ¿Cómo se puede marcar tan mal? Ganando Universidad de Chile por 2 goles a 0 Ingresamos a jugar los últimos 9 minutos de este partido El equipo de Marc Ariad se alza con la victoria Lentamente Comienza a sumar de a 3 A la unidad que consiguió como visitante Tras la gran figura de Pinto Sorquero En Porto Alegre frente a Grimio Suma 4 unidades De esto hablaba Iturra en la previa Va a servir el punto en Porto Alegre si ganamos de local Tenía razón Va sacando el arre una carambola Le quedaba González No llegaba Iturra lateral para Aurora Porque ahora ese punto vale mucho más que oro El que obtuvo más por cómo se dio el partido Ante Gremio en Porto Alegre Lo ubica como único líder Salvo que luego Boyacachicó en su segunda presentación Que va a ser la próxima semana Le gane a Gremio En condición de local Pelota viene para el arquero Dulcich Obligado por el pie del arquero argentino Va sacando el zurdo arquero que tiene a Aurora Le vuelve de cabeza atento González La podía Estrada La peinaba El delantero Sosa la cubre Olarra ya la tiene el arquero Y capitán de la Universidad de Chile Hablamos del arquero Pinto Lo próximo de la Universidad de Chile será el 18 de marzo En Colombia Ante Boyacachicó Mientras que Aurora El 25 de marzo Se presentará ante su público Ante Gremio Todos van con el Lidera León Forte va con el Lidera En realidad todos no Y solito por detrás de la liga Se viene Hernández Ya llega el córner La onda y se sigue Hernández Qué linda jugada de Hernández Quiere colocar el centro No pudo frente a la barca de Blanco Allí está Diego Blanco La salida con Hurtado Sigue Hurtado Blanco Mañobrón de Escobar La recuperaba Seymour Ya la tiene Sobre la derecha Hernández Lo va a buscar Oliveira La aguanta Hernández No podría Seymour Ahora sí la puede dominar Seymour A continuación En la pantalla de Fox Sports La presentación De el otro conjunto boliviano En la Copa Santander Libertadores Universitario de Sucre Ante uno de los candidatos Cruzeiro Que ha jugado dos Está invicto Golió a estudiantes Como local En el Mineirao Y viene de empatar Ante Deportivo Quito En el Olímpico Atahualpa Hurtado Devuelve Olarra La pelota la vuelve a tomar Sosa Si viene Aurora Por el descuento Se adelanta Bendis Sosa Mete un centro atrás Sosa No puede Iturra Remate de Hurtado Rebustado en Olarra Ya la vuelve a tomar Hernández Iturra Allí la tiene Iturra La saca muy bien Para Hernández Se viene Hernández Estrada Que bien la hizo Estrada Jugó para Seymour La va a jugar por la izquierda Para Arias Te gusta Estrada Me gusta Universidad de Chile No podía Estrada La pide Villalobos La recupera Estrada Tiene muy buen pie En la mitad de la cancha La Universidad de Chile Más con la entrada de Estrada Y la recuperación Del baluarte Va tirando por un costado Estrada No llegaba Olivera Lateral defensivo Para Aurora de Bolivia Se prepara otra modificación La tercera y última En el conjunto de Marcarián Se va entonces Emilio Hernández Algo cansado A la cancha El atacante Miguel Coronado Sí, que puede tirarse unos metros atrás Y ser conductor Lo mismo que estaba haciendo Emilio Hernández Coronado Iturra Coronado Villalobos Villalobos Julio César Julio César Es un hombre de crack Como el técnico Como Julio César Valdivieso Escapa la pelota Para un costado Blanco Impulsada por la marca De Seymour Lateral de Aurora Correa Lo hacía Blanco Lo hacía Blanco El centro viene al área Va para Giovanni Le queda la pelota Y el rebote Hurtado No puede Escobar Insiste Con Giovanni El remate de Escobar La pelota daba En la presencia de Rojas Hace la contra Para el tercero Lo quiere liquidar La 1 de Chile 2 a 0 Va por el tercero Coronado Coronado Estrada Aquí la tiene Arias Espera Libera en el área Arias Estrada Tres minutos Para el final del partido Villalobos Autor del segundo Amaga para adentro Buen amago Y por afuera Tocando Pariturra Entregando para Coronado Iturra Coronado Al córner La tira Méndez Tiro de esquina Para el conjunto chileno Seguen y Lora La última modificación Este tiro de esquina Para el conjunto chileno Para ponerle El tercer gol Y coronar Una victoria Importante El conjunto De Marcarián Aquí la tiene Iturra Dominando el balón Estrada Buena pelota De taco Jugó Pariturra Otra vez para Estrada Meta centro Que está tercero Estrada Se engorocinó Le va a pegar Estrada Al arco Un desvío Libera Va Rojas Gol Gol Al de Universidad de Chile Habilitado estaba Ahora más Apareció Rojas Y a dos minutos del final Cierra con victoria Y con goleada El conjunto de Marcarián Universidad de Chile Tres Aurora Cero 44 minutos Segundo tiempo Rojas Rojas José Rojas Autor del tercero Y siguen sin hacerle goles A la Universidad de Chile Viene de empatar En Porto Alegre Perfectamente habilitado José Rojas La protesta Dulcich No está adelantado Fue un monólogo El premio para un conjunto Que no brilló Al que no le sobró Demasiadas luces Como para decir La goleada es justificada Pero llegó por decantación Por una generación natural del juego Aurora salió A no atacar Ni a defenderse bien Con tantas libertades La Universidad de Chile Que tuvo una nochecita No de las más brillantes Terminó ganando Porque casi que no quedaba otra No puede hurtado Marca Incansable Seymour Lateral Que le corresponde Al conjunto boliviano Último minuto Se molestaba Solito hurtado Con su compañero El fastidio El mal humor La falta de comprensión De algunos muchachos Bolivianos Y este lateral Para el conjunto Que dirige Marca Ariano La va pidiendo Iturra La va sacando González 2-3 a 0 O 2-0-3 Tuvo que sufrir Aurora Lo que lo dejan Muy comprometido Va a tener que ganar Los cuatro partidos Que le quedan Si quiere Acceder A los octavos de final Y todavía le queda Jugar con Cruzeiro De local y de visitante Con Bremio Con Bremio Cruzeiro se viene a continuación En la pantalla de Fox Sports Y lo va a comentar usted Si señor Visitando a Universitario Enzucre Oliveira La va sacando del fondo Méndez La va sacando Ahora Escobar Y el colegado Marc Recupera Rojas Autor del tercero Rojas Ahí lateral Defensivo Para Universidad De Chile Iremos hasta el minuto 47 Se nos termina Este partido Arias Para el lateral No podía Escobar Salen En el fondo Eduard Centino La perdió La recuperó Seymour Ahora si está el cuarto Se viene con la pelota El número 24 Coronado Tocó para Villalobos A colocar Saque de Arco No le pegó bien Villalobos Era para el cuarto Para sacar una diferencia Que es importante Una definición De grupos La Universidad de Chile A partir Del adelantamiento De los bolivianos En los últimos minutos Generó Unas cuantas situaciones Como para seguir Estirando Este resultado Esta diferencia Jamás estuvo En duda La victoria Del cuadro De Marcari La tiene Blanco Quiere buscar Esa pelota Seymour La consigue La tira Fuera Lateral Que toma Sobre un costado Hurtado La buscaba La Sosa Quería colocar En el centro Parides La marca Del incansable Olarra Lateral Para Aurora De Bolivia 30 segundos Para el final Del partido Me gustó Olarra Porque no le llegaron A la Universidad de Chile Prácticamente Pero siempre estuvo firme Cada vez que requirieron Otro centro Al área Sale Pinto Le alcanza Cachetear Y mandar la pelota Otra vez Al tiro de esquina Es para el conjunto boliviano Van a tener que grabar La ropa de Pinto Por esta intervención A los 47 del segundo tiempo Hasta aquí no se había revolcado El arquero de la U Espera Méndez Simeón Forte Quiere el gol del honor El gol de la vergüenza Y el descuento La va devolviendo En la última línea Olarra Cuando el árbitro El señor Carlos Galeano Marca el final del partido Aquí en Coquimbo Aquí ha ganado Universidad de Chile Universidad de Chile Con goles de Iturra En la primera parte En la segunda parte Iba a aparecer Villalobos E iba a poner Cifras definitivas A esta goleada José Rojas 3 para el conjunto De Marcarián 0 Para Aurora de Bolivia Compartimos la figura ¿Le parece Señor Buscalia? Cómo no Vamos Ya estaremos compartiéndola Entonces Pero ya lo hemos venido Conversando ¿No? A lo largo De casi todo el partido El hombre que hizo El gol más importante Hablamos de Iturra Hombre de selección Hombre seguido muy de cerca Por parte de Marcelo Bielsa Manuel Iturra En una función Que tuvo en la primera parte Diferente a la del complemento Más de contención Pero que también Se las ingenió Para desdoblarse Y atacar En el complemento Estuvo un poquitito Más liberado ¿Vemos la figura? Ahora sí Vamos Banco Santander Patrocinador oficial De la Copa Santander Libertadores Presenta El jugador del partido Santander Tu pasión Nuestro compromiso Y queda muy bien posicionado ¿Y qué te parece? Cuatro unidades Pero una en condición de visitante Ni más ni menos Que entre Gremio de Porto Alegre Y aquí Contundencia Para ganar 3 a 0 Sobre Aurora Y no le han marcado goles En 180 minutos Los productos Speedwet Están elaborados Con componentes Importados De la más alta calidad Su formulación Es el resultado De un proceso En permanente Desarrollo E innovación Spidagro Hace de su slogan Excelencia E innovación Una misión Muy bien Es tiempo de hacer Una breve pausa La última Y de regreso Al final De esta transmisión Aquí en Coquimbo Ha ganado Universidad de Chile Universidad de Chile 3 Aurora de Bolivia 0 Y Turra Villalobos Y Rojas Hacemos una pausa Y ya regresamos Yo si fuese hincha De San Lorenzo Ayer Me iba tirando Juguetes Porque este equipo Ayer Lo dejó en ridículo A River Tanto se habló Que como le iban a marcar A Fabián Y con Jonathan No pudo tocar el balón Levantaron el pie Pensaron en libertad En un momento Cuando va 5 a 1 Uno Se afloja Trata de regular Y jugar para los costados Pero obviamente Si me vas a elegir a mí Hacerle 7, 8 goles Era lo más lindo que había 90 minutos de fútbol De lunes a viernes En vivo Fox Sports Este jueves San Martín de Perú Recibe a Falcao Fabiani y Buenanote El tridente ofensivo de River Que vuelve a ilusionar a su gente Copa Santander Libertadores Grupo 3 San Martín River Este jueves En vivo Fox Sports Solo se disputaron Dos ediciones En ambos casos Surgieron encuentros Fabulosos Francia y Uruguay Se vieron las caras En 1985 Y Argentina Dinamarca En 1993 Este jueves Walter Safariano En su séptima temporada De expediente fútbol Presenta Copa Arteño Francia Imperdible Fox Sports Este jueves Libertad Que viene de ganar En México Buscará mantener El liderazgo Del grupo Ante San Lorenzo El equipo argentino Busca la recuperación Y la punta Copa Santander Libertadores Grupo 8 Libertad San Lorenzo Este jueves En vivo Fox Sports Excelente No parezco De 11 Del negocio De telas Va a ser punto Va a ser punto Va a ser punto Es un trabajo En equipo Vos con tus relatos Fernando con su talento Yo con mis patadas Sin joder a nadie Alguien tiene que estar Fútbol para todos De lunes a viernes En vivo Fox Sports Este miércoles Everton de Chile Tiene una parada difícil El conjunto de su beldía Viaja con los goles De Pepe Sán Para llevar su triunfo Y salir al flote Copa Santander Libertadores Grupo 6 Everton Lanús Este miércoles En vivo Fox Sports Al cuadrilátero Solo sube nombres De verdad El resto No ve por televisión Walter Caiqueiro Y Jorge Acerocali Presentan Geek Boxing Este viernes Fox Sports Este martes Deportivo Quito Que evaluó todos sus partidos Busca festejar Ante su gente El pincha de la bruja Verón Quiere dejar atrás A un rival directo Por la clasificación Copa Santander Libertadores Grupo 5 Deportivo Quito Estudiantes Este martes En vivo Mañana En vivo Libertad San Lorenzo A continuación San Martín River Y a su término América San Pablo Muy bien De regreso aquí en Coquimbo Ya en este estadio magnífico El estadio Francisco Sánchez Rumoroso Casi vacío Una multitud De acompañados Esta tarde noche Aquí En esta parte de Chile Precisamente en Coquimbo A la Universidad de Chile Ganó bien Ganó con contundencia Trabajó Esta victoria Por tres tantos Contra cero Sobre un equipo Muy frágil El equipo de Julio César Valdivieso Me refiero a Aurora De Bolivia De un programa complicado En un futuro Realmente Difícil De afrontar De cara A esta fase De grupo 7 De la Copa Libertadora de América Estoy hablando de Aurora Que en su presentación Perdió frente a Boyacá Chico Por tres a cero Y aquí Nuevamente Vuelve a perder Tres a cero Hay que hablar Una muy buena Recuperación En la mitad De la cancha Del futbolista Seymour Y en la creación Destellos de calidad Tanto De Hernández Que finalmente Sobre el final del juego Fue reemplazado Y de Nelson Pipino Cuevas Que alternó Buenas y malas Pero que Hasta que estuvo en cancha Permanentemente Insinuó peligro Sobre el arco De Dulcich Hablando de Dulcich El arquero argentino Que ataja en el conjunto De Aurora Ha tenido una buena actuación Pero no era alcanzado Y si le digo que Dulcich Atajó bien Y el equipo suyo Perdió tres a cero Imaginen entonces Cómo ha sido El desarrollo del juego ¿Qué les parece Si compartimos la tabla De posiciones De este grupo 7 En esta segunda fase De esta Copa Libertadores De América Universidad de Chile Tiene cuatro unidades Boyacá Chico Tiene tres Gremio uno Y Aurora de Bolivia Como ya les contaba Dos jugados Dos derrotas Seis goles en contra Ningún gol a favor El miércoles 11 de marzo Boyacá Chico Va a recibir A gremio de Porto Alegre Y el miércoles 18 Otra vez el conjunto De Colombia Va a recibir en este caso Al gran equipo De Marcarián La Universidad de Chile Muy bien Ya estamos Observando los últimos Simpatizantes Que quedan en el estadio En este grupo 7 Ha sido Claramente superior El equipo de Marcarián Más allá del 3 a cero Y si hubiese estado Un poco más certero En la definición Esta victoria Podría haber sido Mucho más aún Catastrófica Para el conjunto Boliviano Ya casi no queda Nadie En este magnífico escenario Vamos a compartir entonces Antes de cerrar Esta transmisión Y de compartir A continuación Universitario de Sucre Y Cruzeiro De Brasil Lo mejor en imágenes De este Universidad de Chile 3 Aurora 0 Banco Santander Patrocinador oficial De la Copa Santander Libertadores Presenta El resumen del partido Santander Tu pasión Nuestro compromiso Muy bien En el minuto 22 Comenzaba esto En la primera mitad Claro Cuando era de día Todavía En Coquimbo Cuevas Arremete en diagonal Toca para afuera Para Olivero Otra vez para Cuevas Se ensucia la jugada Y por la derecha Aparece Manuel Turra Para poner el 1 a 0 Y la apertura del marcador Ganaba bien el conjunto chilino Balón detenido Ya en la segunda parte Centro De Estrada Marcó muy mal El conjunto boliviano Marcó en zona Y por el segundo palo No había nadie En esa zona Donde la pelota cayó Y Villalobos Ponía el 2 a 0 Sobre el final del partido Minuto 87 El remate violento De Zurda De Estrada Un desvío en Olivera Perfectamente habilitado Aparece El stopper por izquierda José Rojas Para poner este 3 a 0 final Banco Santander Patrocinador oficial De la Copa Santander Libertadores Presentó El resumen del partido Santander Tu pasión Nuestro compromiso Muy bien Esto ha sido lo mejor En imágenes Este 3 a 0 Clarito Contundente El equipo de Marcarián Y esto sigue Esto sigue En esta segunda fase Palmeiras Ya ha perdido En la jornada Ayer 3 a 1 Como local En el Parque Antártica Frente a Colo Colo De Chile Gran actuación De Lucas Barrios El resultado final En Caracas Ganó el conjunto Venezolano Gran victoria Como local 2 a 0 Frente a Chivas De México Sin momentito Boca Le ganó Sobre el final Del partido El minuto 47 1 a 0 Deportivo Tachira De Venezuela Y aquí Ustedes lo observaron Ganó el conjunto De Universidad De Chile 3 a 0 Sobre Aurora El miércoles Van a jugar A continuación Por la pantalla De Fox No se vaya Universitario De Sucre Cruzeiro Sport Recife Liga de Quito El campeón Va a jugar Frente a Sport Recife El jueves Libertad de Paraguay Esto es Mariana Frente a San Lorenzo De la Argentina A segundo turno Universidad de San Martín Recibe a River De la Argentina Y cierra Última hora América de Cali En Colombia Frente al enorme E histórico San Pablo De Brasil Muy bien Estamos llegando Al final De esta transmisión Ha sido victoria Por 3 tantos Contra 0 De Universidad De Chile Del equipo De Marcarián Sobre Aurora De Bolivia Ha sido más El conjunto De Marcarián En este grupo 7 de la Copa Libertadores de América No se vaya Quédese con nosotros A continuación Universitario de Sucre Recibe A Cruzeiro de Brasil Ha sido un placer Que tengan ustedes Muy buenas noches Go Santander Patrocinador oficial De la Copa Santander Libertadores Presentó este partido